Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores para que en tan solo instante se lleve a cabo el compromiso entre Comunicaciones y los Peces Vela Distapa. Partido que obedece a la jornada número 8 del torneo Apertura 2020. Platiquemos un poquito acerca de las condiciones del clima. Se encuentra 21 grados centígrados con una sensación térmica de 23, 78% de humedad, cielos nublados y un 55% de probabilidad de lluvia. Así está el clima antes de que se lleve a cabo este compromiso. También platicar un poquito de acerca de cómo se encuentra el terreno de juego. Un diseño a cuadros engalando el engramillado de este recinto. Y en óptimas condiciones realmente ya los equipos han salido a hacer el respectivo calentamiento. Mencionar que Comunicaciones quizás presente cambios en la defensiva. Hablamos de Gerardo Gordillo que se proyecta para ser titular en este compromiso. Y por su parte los Peces Vela que vienen con nombres importantes como lo de Jordan Smith. Un jugador nuevo en este torneo pero que le ha ido muy bien incluso asistiendo a Carlos Camiani. Si hablamos de los enfrentamientos de estos dos equipos han sido 12 las ocasiones en donde se han enfrentado. Han sido 7 victorias para Comunicaciones, 4 empates y una sola victoria para los Peces Vela Distapa. Pero por supuesto que hoy es una realidad completamente distinta. Ambos equipos vienen de ganar en las últimas jornadas. Comunicaciones lo hizo ante Antigua en este estadio precisamente y por su parte a los Peces Vela dándole una tremenda goleada a los Superchivos. Con esto y más arrancamos entonces esta transmisión como les decía completamente en directo desde el estadio a tan solo inicios de que arranque este compromiso. Partido que obedece a la jornada número 8, Comunicaciones recibiendo a los Peces Vela. Vamos a mensajes y regresamos con el arranque de este compromiso. Este lunes en las telenovelas de la noche, a las 19 horas... ¿Sabes las ganas que tengo de que empecemos a trabajar juntos? Ella es mi mamá, mi verdadera mamá. No puedes ser hijo de Jamie. ¡Mírame! Toda la vida hemos pensado que a pesar de que soy adoptado soy igualito a vos. A las 20 horas... Oye, ¿quién te crees que eres? Yo soy su prometido y tú, niño... Ahora la mitad de las acciones de la señora Arzul le pertenecen al señor Meli. En el futuro ni siquiera tendrás valor como empleado de tu propia compañía. ¡Ya a las 21 horas! Esta misma tarde comienzas a hacer el seguimiento al soldado Rincón. Y quiero que te comportes como si la vida te empezara a importar algo. Si usted es el representante de nosotros los estudiantes y del semestre, usted a mí no me está representando. Pues a mí tampoco me representa. Aquí en Televisiete. Usted sabe lo que elige. El tiempo pasa Y no te puedo olvidar En todo lugar, hoy, mañana y siempre Y siempre En su preferencia Somos su mejor elección Radio Ranchera 95.7 Capital Y 97.9 en el Oriente Este domingo en Cine Cantinflas Pues si el doctor dice que hay que casarla, hay que casarla Cantinflas se verá en apuros cuando el patrón quiere casarlo con su hija ¿Usted quiere a María? Pues yo se la doy Pero yo no la tomo Le digo que yo se la doy Pero Cantinflas tiene otros planes y su recurso es el ejército Yo veré como le hago, pero no me caso A volar joven Su Cine Cantinflas Domingo 18 A las 14 horas Por Televisiete Estaba que llega pleno y crecido en confianza Luego de haber goleado a Xela en el Morón en la jornada número 8 Con un inspirado Carlos Camiani Que es el terror de los porteros Y actual líder de goleo del torneo con 7 dianas Sobre los hombros de Mexicano Reposa las aspiraciones de una victoria en la capital Para los hombres dirigidos por Ramiro Cepeda ¿Qué tal amigos? ¿Cómo está? Un enorme placer darle la bienvenida a ustedes A la cobertura de este encuentro Válido de la jornada número 8 En nombre de Sandy Gómez También Rigoberto Lachula Gómez Oscar Fernando del Valle En vivo desde la máxima instalación de nuestro país Tendremos el enorme placer De poderles platicar acerca de este gran encuentro Carlos Camiani Que le ha hecho 18 dianas a los cremas En su carrera Cuatro de ellos en un solo partido Y eso ocurrió en el Closura 2016 ¿Qué tal Rigoberto? Un enorme placer saludarle la jornada número 8 Muy buenos días a todos Oscar, un placer saludarlo nuevamente Y un gusto nuevamente De poder estar en un partido más de comunicaciones Y sobre todo porque va a jugar contra un equipo que ha venido de menos a más Ha sido un equipo que a poco ha amalgamado el esquema que quiere Ramiro Cepeda Y ha hecho cosas importantes en el torneo Ya ganó de visita de igual manera Entonces creo que es un partido agradable Para la gente que está al pendiente de este encuentro Y ojalá de que comunicaciones Así como fue el pasado lunes que ganó Porque tenía la obligación de ganar También hoy recupera esos puntos que en la primera vuelta Pues perdió en Iztapa Sabíamos de que en la primera vuelta tenía dos visitas difíciles Que era Antigua e Iztapa Y ahora ya ganó uno Que es el del pasado lunes Y ahora le toca Enfrentar a un equipo muy bueno Que tiene jugadores importantes Que tiene un técnico muy inteligente Y pues sin duda alguna va a ser un partido Muy pero muy entretenido Y es que Iztapa Este trote va a dejar de ser solo un amenizador Y va a ser un contendiente Así se armó desde el inicio De hecho fue uno de los equipos que empezó a armarse antes que el resto Fue Ramiro Cepeda agarrando los jugadores que venían dejando los equipos Y fue ahí sí que de a poco Por eso le costó al inicio amalgamar ese grupo de jugadores Y hoy por hoy pues junto a un grupo que ya traía desde el año pasado Y que lo conocen de antes Porque si ya tiene jugadores como Priego Como el mismo Camiani Pedro Samayoa Que ya los conoce a la perfección El técnico Entonces de a poquito ha venido agarrando el ritmo El equipo de Iztapa Y es uno de los equipos protagonistas en el torneo Bueno y en cuanto a comunicaciones Que se le quitó el empacho De no ganarle en la capital a los coloniales Desde hace casi 3 años Y la victoria del lunes 2 a 1 En el cierre de la jornada número 7 Este fue un aliento de 3 unidades altamente necesarias para los salvos Seguro fue un partido difícil para comunicaciones como todos aquí de local Pero ganó, eso era lo importante Ante un rival pues más que difícil que es el equipo de Antigua Y hoy enfrente tiene también a un equipo que juega muy bien al fútbol Que tiene gol Ambas defensas tienen que estar preocupadas de los hombres gol de cada uno de los equipos La defensiva de comunicaciones Obviamente el referente a marcar sería Camiani Félix Y de parte de Iztapa pues obviamente al goleador que es Agustín Herrera Bueno poco a poco iremos viendo el once titular de los dos equipos Pero enfoquémonos y pongamos la lupa en ese hombre Que estaba en la toma anterior en Jordan Smith Un lateral derecho con una corpulencia importante También con una altura que es notable Pero lo más importante es su proyección hacia ofensiva Porque ataca tan bien como también defiende Sí, su debut lo hizo en Malacatán incluso Y lo hizo muy bien En una cancha difícil En un calor extremo que se da ahí Aparte del sintético pues fue un papel en contra al jugador Y lo hizo muy bien De hecho iban perdiendo uno a cero Y le dieron vuelta a un marcador contundente Ese resultado que obtuvieron en Malacatán Y dejó muy buenas sensaciones También el pasado fin de semana Jugando contra Sheila Hood de igual manera Entonces es un jugador muy interesante Es un jugador que tiene mucha proyección Ya lo mencionó usted en cuanto a su corpulencia Que también le da ese plus defensivamente Hablando para el equipo de Ramiro Cetero Bueno y otros elementos que también le acompañan Pero están cruzando un gran momento Por ejemplo Pedro Samayoa Que pareciera que ha regresado a ese toque fino Que en algún momento le vimos en Municipal Al igual de Jonathan Winniebaker López Que va muy bien Carlos Camiani Que probablemente sigue siendo la mejor adquisición En ofensiva para este equipo porteño Seguro que sí Seguro que sí Estos jugadores se sienten acuerpados Cuando van al ataque Porque tienen atrás de ellos a Guerra A Cristian Guerra Que es el que come todo lo que queda por ahí Es un contención de los que pocas veces se ven en los equipos Es un Pac-Man Es un contención de los de antes que llamaban Que es el que recupera balones Y hace jugar a Pedro Samayoa Por el lado derecho tienen a Winniebaker Que es un jugador que tiene ida y vuelta Que juega muy bien Y que también ya tiene más que clara Que cuando llega a tres cuartos de cancha El objetivo principal es buscar a Camiani Por el otro lado Julio Fajardo Que es un jugador que también ha venido de menos a más Y ahora es uno de los jugadores más importantes Y uno que recuperó Ramiro Cepeda Es Odir Flores Es un jugador Es el que le da junto a Pedro El talento en el medio campo Para poder abrir los costados Tanto con Jonathan López Y con Fajardo Para que lleguen a línea de fondo Y poder encontrar al referente en el área Que es Camiani Dos jugadores en la línea inferior Que son superfluos en realidad Porque en el caso de Julián Prigo Que ahora lo han tirado Como lateral por izquierda Pero también ha deambulado En la media cancha Se ha proyectado incluso como extremo Un jugador muy versátil Y un jugador muy clave también Que se anotó un golazo en la última jornada Si vemos individualmente El equipo de Ramiro Cepeda Son jugadores que le gusta la pelota Son jugadores que piden siempre El balón al pie Y que técnicamente son buenos Aparte tienen Ahí sí que un jugador Que les dio O les ha dado en los últimos partidos Una solvencia Que es Roberto Cobar Junto a Grageda Son los dos centrales Que maneja el equipo de Iztapa En sí Comunicaciones va a tener En frente a un equipo Que juega bien Pero también Comunicaciones Tiene lo propio Tiene jugadores importantísimos Jugadores con mucha calidad Y que seguro Técnicamente vamos a ver Un buen partido Siempre retomando el tema De Iztapa Vale la pena también Mencionar a Hélder Hernández Que desde la jornada Número 6 Es titular Y las dos veces Que han salido como titulares Han sido victorias para Iztapa Sí Es un portero pues que obviamente Ha ganado confianza Desde el primer partido Ramiro pues cambió Porque venían Ahí sí que mal en defensa Y le anotaban muchos goles Para suerte de Hélder Ha hecho muy bien las cosas Y entonces ese es el respaldo Del técnico Que cambió a uno también De los referentes Y de más experimentados Que es Liborio Sánchez Por un joven Que le ha dado resultados Y que le ha dado seguridad En su zona defensiva Entonces eso es importante para él Y es el que le da Esa seguridad A la defensiva Una de las sorpresas Que también es para el equipo De comunicaciones Es la salida De Maffer Russell Por primera vez Como titular En esta temporada Por la segunda vez Es la segunda vez Ya repitió Contra Antigua Inició Ahora repite nuevamente Se encuentran estos dos jugadores Tanto Alejandro Este Galindo Como Maffer Russell Que jugaban en Antigua Ahora se juntan Junto a Rodrigo Sarabia Serían los tres En el medio campo Dándole descanso A Jorge Aparicio Que ha traído Ahí sí que La suma de muchos partidos De muchos minutos Y entonces ahora Rota en el medio campo El equipo de Mauricio Tati Y también le están dando Un merecido descanso A José Pinto Que se había convertido Incluso en la jornada Número 7 En el lunes En el único jugador Que había jugado La totalidad De minutos De lo que va Del torneo Así que José Pinto Hoy le sustituye Gordillo Y Gordillo Que tiene toda la confianza De Mauricio Siempre es un jugador Que cumple Siempre es un jugador Que está ahí presente Para cuando se necesite Y pues junto a Umaña Que no es extraño Que fue esa pareja De centrales Serán hoy Pues el de la partida Bueno hoy En la previa Que tenemos mucho De que platicar Es un factor De que el clima Este tan bajo Ahora en la capital Puede perjudicar eso Para aquellos Que todavía creen Que el factor clima Pueda influir Digamos en el caso De Estapa Que están acostumbrados A un clima cálido Pues puede ser Que tal vez Pero no es mucho El que haya bajado La temperatura Si está agradable Hay una pequeña llovizna La cancha va a estar rápida En comparación Cuando uno va a Estapa Que es un calor extremo El que hay Pues ahora le toca Comunicaciones Imponer esas condiciones En cuanto Que no hay calor En los últimos partidos Jugando comunicaciones De local Incluso han dado Un minuto De rehidratación Para que puedan ellos Este Por la calidad Por Digo yo Por el calor Que se siente Dentro del campo Por lo pesado Que es la cancha Ahora Van a tener Ellos Que no hay Un sol Agobiante La cancha Obviamente va a estar pesada Porque ha llovido mucho Pero si creo que es Agradable el clima Para presenciar Un buen partido ¿Cuál ha sido El éxito De Iztapa? Los hombres Que ha logrado Conformar Ramiro Cepeda Conforme aquí Vemos el once titular Del equipo blanco Con Calderón Grijada Omaña Mejía Lescano Sarabia Herrera Gordillo Galindo Robles Y Russell Ya habíamos comentado Acerca de las sorpresas Una de ellas Es que sale Gordillo Sustituyendo A José Pinto También el descanso De Aparicio Y Marford Russell Ocupará ese lugar Y los tres del frente Pues que han sido Los habituales Y han rendido Muy bien Lescano Herrera Y también Carlos Mejía Que tiene ese En el caso de Iztapa Hablamos de Hélder Hernández Que por segunda vez Sale como titular Tercera Incluyendo esta Se apoderó De ese lugar Desde la jornada Número 6 Mucho ojo Con este jugador Tico Jordan Smith Que incluso en la previa Hacía alusión Sandy De las habilidades De este jugador Con el número 59 Y allí está El esquema Como jugará El equipo De Ramiro Cepeda Y también Carlos Farjardo Que ha resultado Ser una grata sorpresa Para El director técnico Argentino Por supuesto que sí Después de que lo deja libre El equipo de municipal Encuentra En estos jugadores En estos jugadores Como Farjardo Esa calidad De poder Ahí sí que Tomar esa confianza Que necesita Un futbolista En cuanto A la que el técnico Le da Y es un jugador Muy desequilibrante Es un jugador Que posee Una característica Individual importante Y le ha ayudado Ahí sí que La dupla importante Por los costados Junto a Winnie Baker En cuanto A los centros Para que Cambian Y Félix Pues anote La cantidad De goles que lleva Y como vimos También en la gráfica Una banca Muy profunda De nuevo Para Mauricio Tapia Que eso Sigue siendo Pues Para él Un problema Pero también Tiene para poder Resolver Como por ejemplo Hoy Dejando a Gordillo Dejando a A Marford Russell En fin La profundidad De la banca Que casi Transmisión Hacemos Abordaje En ese Particular tema Pero es De resaltar Esa plantilla En realidad Pinta Y no puede ser Menos su objetivo Más que el campeonato La verdad que El ver a los siete En cualquier equipo Serían titulares Titularísimos Serían todos Este Vladimir Moyo Murillo Castrillo Aparicio Bradley Freddy Que tuvo la oportunidad El pasado lunes Y lo hizo bien Ganaron Yo creo que Estos jugadores Son los que le dan También ese plus Para que Mauricio Tapia Pueda rotar jugadores Y que puedan aparecer En cualquier momento Tienen Creo yo Sin duda Una de las mejores Plantillas En el torneo Nacional Y ojalá Pues de que también De a poco Vayan dando minutos A un José Emanuel Contreras Que de a poco Tiene que ir encontrando Esa forma física Y futbolística Que Mauricio Tapia Requiere Walter López Le acompaña Asistente número uno Juan Tipaz Marvin Díaz Es el asistente Número dos Y el cuarto árbitro Es José Herrera Conforme está haciendo El ingreso El equipo De Iztapa En un atuendo Muy atípico Un atuendo Sobrio Elegante Oscuro Que hoy están Implementando Para la jornada Número ocho Lo dejamos con el protocolo Y después estaremos Platicando Y también Haciendo el análisis Previo al inicio De este gran encuentro Entre albos Y porteños De este gran encuentro Nacional de Guatemala De este gran encuentro Guatemala feliz que tus aras No profane jamás el verdugo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver no! ¡Gracias por ver el video! Y muy bien por él porque ha sustituido a Rafael Morales después de la lesión que tuvo y lo ha hecho muy bien, Bananín, como se le conoce en el interior, en el Camerino. El otro día anotó un gol que fue la paridad en el partido, perdón, el 1 a 0 a favor de comunicaciones y lo hizo muy bien. Hoy lo ratifica nuevamente Mauricio Tapia por el lado izquierdo. Perfecto, así es como se presenta este equipo de comunicaciones y de nuevo mucha de la inclinación en el juego que haga tanto Galindo asociándose con Escano será vital en ofensiva para poder alimentar a Herrera, que también hemos visto hacer un trabajo muy distinto, en particular esta temporada se ha estado botando mucho más a los costados, se ha estado jugando mucho hacia la media cancha para poder recibir el esférico. Sí, cuando no encuentra la pelota a modo que haya un volante que le pueda servir la pelota entre líneas y que lo deje solo frente al portero, pues obviamente se incomoda un poco Agustín Herrera. Hoy va a tener dos jugadores talentosos como es Alejandro Galindo y como es Manfred Russell, dos jugadores que se conocen también. Ojalá de que ambos puedan asociarse muy bien y que le puedan filtrar balones a modo para que es Agustín Herrera pueda anotar los goles que desea el equipo de comunicaciones. Sí, y también la línea defensiva por parte de Iztapa está cruzando un gran momento Néstor Grajeda que recordaremos, él inició su carrera en la media cancha en particular en el año que logran su ascenso y después la lesión que tuvo, vamos a guardar el minuto de silencio. Muy bien, les decíamos acerca de Néstor Grajeda que inició en la media cancha como un volante ofensivo prácticamente y ahora los años de experiencia lo ponen como el capitán y también Néstor Grajeda será el central por izquierda conformando esa línea de cuatro junto a Jordan Smith, también Roberto Cobar y Julián Briego. Walter López, sopla su gorro rito, juguemos al fútbol. Gracias por acompañarnos a través de Televisiete, Sandy Gómez, Rigoberto Lachula Gómez en ausencia de Freddy Burgos, Oscar del Valle también acompañándoles. Muchas gracias por estar en la pantalla deportiva de Televisiete y la salida viene precisamente a través de Roberto Cobar. Cobar con la camisola número dos que estaba flotando el estético, le pegó únicamente al césped y la recuperación de balones por parte de Alejandro Galindo. En aquel sector hace Julián Briego la conexión por en medio donde está Cristian Guerra, otra vez para Julián Briego. Toca de primera intención tratando de buscar la ofensiva de Carlos Caviani y Félix. Y en el fondo está el canalero José Calderón, quien ya hace su salida por la vía de Cordillo. Cordillo que recordaremos también salió como titular en uno de los encuentros de selección nacional con el servicio extremadamente largo. Viene el Tim Herrera entre dos, buscando rumbo a Arco y allí una falta de comunicación tanto entre Gargeda y también Julián Briego. Por querer anticipar en esto Gargeda a Agustín Herrera que una de las virtudes que tiene es cubrir el balón. Este último le gana esa posición y remata para poder sorprender al portero Hernández. En dos golpeos del balón, uno de largo de Cordillo, llegaron al marco. Sí desviado el primer remate de comunicaciones, pero en dos contactos del balón, uno largo, repito, de parte de Cordillo, pone la primera opción para que Agustín Herrera ya empiece a probar lo que Hernández tiene como portero. Y ojo también con Roberto Cobar que en sus dos intervenciones ha errado en la entrega, pegándole de la misma forma, fea, al esférico. Y aquí está el rechazo de la redonda para que tengamos el primer tiro de esquina en el partido en favor de los blancos. Ahora comunicaciones tiene que empezar a hacer esas jugadas a balón parado importantes como fue el torneo pasado donde anotó varios goles. Por ahora en este torneo no han notado en cuanto a la pelota quieta, pero veremos qué tiene para este tiro de esquina. Russell tratando todo de buscar, Walter López está cerca de la jugada y les dice por favor, cordura caballeros, vamos a jugar al fútbol. El servicio viene pasado, nadie logra llegar al contacto con la redonda. Es únicamente Jonathan López el que llega a la concentración y también el contacto con el esférico. El balón intentando buscar en ese sector a Fajardo, sin embargo no logra el dominio total para que venga Jordan Smith, el jugador tico, para poner en movimiento el esférico, internándolo justo por la media cancha. Aquí la tiene Cristian Guerra, Julián Priego cerrado un poco en este circuito de juego. De nuevo para Cristian Guerra, el tornillo del equipo de Iztapa para Cobar. Cobar a su vez haciendo participar al capitán Néstor Grajeda, de nuevo para Julián Priego, un poco más recostado por esa banda. Adelantado se encuentra el jugador Fajardo, la pelota ya es recuperada por Maffer Russell en una triple cobertura. Tiene que descongestionar un poco esa área, así que va hacia atrás en donde la tiene Gordillo. Un equipo muy ordenado el de Iztapa, sin embargo vimos algo muy atípico que es perder la cobertura del esférico en su propio terruño. De a poco vamos viendo de que el equipo de Iztapa le gusta tener la posición de la pelota, se asocian. Hay jugadores talentosos, decíamos en la previa, de que la parte técnica de cada uno de los jugadores juega un papel importante para el armado de Ramiro Cepeda. Y por el lado izquierdo, donde se junta Priego, donde se junta Guerra, donde se junta Fajardo, son jugadores que tienen esa calidad y la velocidad para poder jugar de uno o dos toques, pero en esta ocasión pues perdieron la pelota rápidamente. Steven Robles la tiene Saradia cerca y la está pidiendo y la suplicaba Maffer Russell. Sin embargo por el otro costado ya se han modificado los dos centrales en la barrida. No hay falta, al fin la ha marcado el árbitro central. Los dos centrales de los cremas han hecho una modificación. Ahora va por izquierda como central Gordillo, que recibe esa falta en la entrada por la parte de atrás de Carlos Camiani. Aquí lo vemos en repetición. Llega fuerte Camiani al balón prácticamente, se lo pasa llevando a Gordillo, pero el árbitro Walter López sanciona falta. Con lo que usted decía en cuanto a la rotación que hizo Gordillo e Umaña, fue tal vez por una cobertura que hizo Michael por ese sector y entonces quedaron ahí cambiados. Por eso fue que en esta jugada vemos a Gerardo jugar por el lado izquierdo. La tiene Steven Robles y vale mencionar que el central por izquierda, que es Umaña, no es un zurdo natural. No es un zurdo natural, pero es el que mejor maneja ese perfil y por eso es que es utilizado constantemente por ese sector. El trazo es demasiado, demasiado largo. Le damos la bienvenida a este encuentro a Sandy Gómez. ¿Qué tal Sandy? ¿Cómo le va? Un enorme placer saludarle. ¿Qué tal Sandy? El servicio ha quedado muy en corto, termina siendo Pedro Samayor, de nuevo el que va a poner en juego el esférico. Buscando en lo más profundo del rectángulo de actividades a su compañero para que venga de nuevo Pedro Samayor, en corto con Julián Priego. Le era Fajardo hasta atrás, ahora sí es Julián Priego quien flota el esférico. Defiende Herrera, todos defienden. Ahora busca Julián el servicio y fue rasante, bien para poder rechazar los blancos. Despeje largo, tiene que regresar y está haciendo bien su regreso y se viene en bloque ofensivo la escuadra blanca por la entrada que tiene que cometer falta sobre Andrés Escano, donde buscaba una senda de penetración y ser vertical en ese juego. En esa transición que el Escano ya nos tiene acostumbrados, rompe en velocidad, vemos la repetición donde agarra a Guerra, que mencionábamos nosotros, que es de los contenciones centrales que hoy por hoy casi no hay. Y comete mucha falta, ya Walter me imagino que ya lo tiene analizado y en esta ocasión que corta un avance importante para comunicaciones, le amonesta con tarjeta amarilla. Y así es, amonestación para Cristian Guerra, la primera en el partido. El tiro muy amplio en esa intentona que ha hecho el equipo de comunicaciones. Aquí está Hilder Hernández, listo para hacer el despeje. Huilapita que de nuevo ha logrado el voto de confianza de Mauricio Tapia saliendo. A vestir los colores blancos al igual que Rodrigo Sarabia, mientras que Hernández con el impulso contemplando sus alternativas por donde hacer su juego. Y busca en una opción en ese juego aéreo de Jonathan López. Ha logrado peinar el esférico, Camiani quería ser la individual, se le escapa el esférico y así vamos avanzando y vamos superando los primeros siete minutos de juego. Para Ramiro Cepeda que le amonesten a su contención tan temprano puede ser motivo de preocupación porque es un jugador que siempre está al filo, porque siempre llega con fuerza y no desmedida, pero sí llega con fuerza. Es un jugador que le gusta el contacto contra el adversario y el que esté amonestado a los siete minutos pues obviamente es de preocupar para el equipo de Iztapa dirigido por Ramiro Cepeda. Néstor Grajera con el despeje amplio, bien en la recepción está Julián Briego que cruza la media cancha, pone el servicio al corazón del área. Es Chepo Calderón que se vuelve a adueñar de la redonda, era Pedro Samayoa que fungía como nueve en la 16.50. Aquí está el rostro de Roberto Cobar que hacíamos alusión en los primeros minutos, en los primeros dos contactos que tuvo con el esférico, le pegó muy feo. Cuando cae un hombre de Iztapa, falta sobre Jonathan López, aquí lo vamos a ver, la repetición fue Alejandro Galindo quien viene en esa barrida y cometiendo una infracción sobre el número siete de Iztapa. Pareciera que no, ahora llega a tiempo en esa barrida el balón, pero la inercia de la misma hace el contacto con Jonathan y pues Walter López sanciona la falta. Que no le saca provecho porque jugaron rápido e hicieron un cambio de orientación que se le fue largo a Eric Pierre. La tierra es Steven Robles, Robles con lanzamiento de costado, rechaza a Iztapa, va hacia el frente, el que la está controlando es Carlos Camiani que de talón intenta asociarse, vuelve a perder el esférico, el equipo de Iztapa. Crajeda se adelantó, se la entregó a Grijalva que hace su primera intervención en el partido, se ha venido al costado de la izquierda, Carlos Mejía muy recostado sobre esa banda y de nuevo para el surco, el único en el terreno de juego para los blancos. Hablamos de Grijalva y la centralización del pase por parte de Maffron Russell, tirándola por el costado buscando a Steven Robles que buscó la profundidad, puede lograr la diagonal hacia atrás. Rodrigo Sarabia le pegó un gol. ¡Gol! ¡Gol blanco! Gol al minuto 9 y medio de juego, una gran jugada colectiva con el servicio abierto de Maffron Russell, después haciendo el trabajo individual, Steven Robles tirándola a la profundidad y con mucha claridad se detiene, diagonal retrasada sobre la marcha y con toda la ventaja, Rodrigo Sarabia poniendo el 1 a 0. Muy buen gol de parte de comunicaciones y una jugada estupenda de Steven Robles que nos tenía allá, ahí sí que con las ganas de ver estas escapadas por el lado derecho, espera el movimiento del escano que se bota para que suba libre por ese carril derecho Steven Robles. Ahí vemos la repetición donde controla, levanta la vista y le coloca en el poste izquierdo de Hernández el balón el jugador Rodrigo Sarabia. Muy buen gol de comunicaciones por la jugada en sí, por los movimientos que hace uno de atracción que es el escano, otro que pasa que es Steven Robles y mejor aún la definición de Rodrigo Sarabia para poner 1 a 0 a favor del equipo de comunicaciones. Sandy, parece que se quita alguna molestia Rodrigo Sarabia porque en la anotación él es muy eufórico en la celebración. Sí, lo celebra con todo, con sus compañeros como decimos en Guatemala, Oscar, además mencionar que el técnico de comunicaciones con gestos de satisfacción porque abre rápido el marcador en este compromiso y lo hace de buena forma con hombres importantes como lo de Robles que de a poco empieza a volverse el protagonista que siempre nos tuvo acostumbrados. Rodrigo Sarabia con tan solo su tercera anotación en esta institución blanca desde su llegada en el 2018, su última anotación fue regresando hasta enero del 2019, fue contra San Arate en la jornada número 4 cuando regresamos a momentos en vivo. Aquí la tiene Fajardo en el trabajo individual buscando la profundidad de Kevin Grijalva para defender segundo tiro de esquina para Iztapa. Muy buena jugada defensiva de Kevin Grijalva porque se recupera después de que Fajardo le gana en velocidad y en esa jugada individual, pero se recupera muy bien que le gana también la posición y la saca al tiro de esquina. Ahora es Odir Flores que se encarga de la pelota quieta por el lado derecho a favor de Iztapa. En la jornada pasada fue muy impreciso Flores en los servicios en la táctica fija, veremos si ha logrado mejorar en ese aspecto. Flores, camisola número 54, 55, centro que vino al borde de la 5.50 de cabeza es Grageda que abre de nuevo el juego. La tiene el equipo de Iztapa que recula por la vía de Julián Briego en la entrega de nuevo para Grageda. Grageda visualiza el movimiento de su compañero en una buena idea futbolística, pero ha salido bien a la cobertura a Chepo Calderón. Muy bien, muy bien en la intentona de parte de Iztapa, pero en ese cambio de orientación largo, mejor todavía la lectura de parte de José Calderón que juega el área y le llega la pelota con mucha facilidad y poder jugar. Y lo sorprendente es que quien estaba, que no había salido de su zona, era Agustín Herrera porque venía en defensa para cubrir el tiro de esquina a favor de Iztapa. La tiene Grijalva que se suma en el ataque. Será el segundo tiro de esquina. Grijalva no es un hombre que busque tanto el extremo. No, y no es un jugador como lateral que va y viene, es un jugador que sí mantiene la zona, que sí se cubre muy bien porque no tiene esa facilidad de ir y vuelta como lateral. Veremos cómo deba en el juego aéreo al equipo blanco. Marford Russell lo va a hacer desde el lado izquierdo. Russell concentrado, que sale por segunda vez en la temporada como titular. Gerardo Gordillo ha subido el centro, quedó muy en corto el rechazo defensivo de Iztapa. La segunda pelota es para Andrés Lescano que a su vez regresa y van a reconstruir oprimiendo F5. ¿Qué fue eso? Un trazo impecable, parecía que era un puntapié salvaje, sin embargo le sale un trazo impecable a Umaña. Rechaza de nuevo Iztapa. Comunicaciones continúa organizando su ofensiva por la vía de Grijalva. Se encuentra sorprendentemente libre Andrés Lescano. Muy bien, Mía, tú ya otra vez adelantó mucho el esférico. Continúa siendo más en estos últimos minutos, en estos últimos circuitos de juego. El equipo blanco que llega jugando con mucha idea, toque tras toque. Lo bueno de todo es que ambos equipos se han dedicado al ir y vuelta, que tienen posesión del balón y que van al frente. Eso es importante. Tanto Iztapa como Comunicaciones han intentado jugar y en esta última de Comunicaciones le quedó larga en cuanto a la devolución de la pared a Alejandro, creo que era, o Manfred el que tenía para poder recepcionar mejor, pero le quedó larga. Pero muy bien los dos equipos en poder manejar bien la pelota en el medio campo y tratar de llegar a la portería de los distintos porteros que están, en este caso, Calderón y Hernández, defendiendo el marco de cada uno de los equipos respectivamente. Sandy, el equipo de Iztapa es un equipo con mucha convicción que viene a jugarle, no del tú a usted a Comunicaciones, sino que del tú a tú. Sí, prácticamente desde esa última jornada, cuando golean a los superchivos, prácticamente se empoderaron, si se puede llamar de esa forma, Oscar. Y tienen un técnico con mucha personalidad, haciendo cambios en su alineación cuando consideró que era necesario. Y quizás esas son las cosas que no tanto se dan en el torneo, en algunos otros equipos. Sin embargo, en Iztapa lo hicieron y las cosas empezaron a funcionar. Ha tenido su barco en cero desde que hizo ese movimiento, prácticamente. Entonces, yo creo que Iztapa viene con todo, prácticamente, Oscar. Además, recordemos algo muy importante, tienen al goleador del torneo. Y además de eso, como un dato extra que todos sabemos, a Camiani se le da muy bien anotarle a Comunicaciones. Sí, lo ha hecho en 18 ocasiones en su carrera y en el Closura 2016, cuando vestía los colores de la universidad, le anotó cuatro goles a los cremas, en referencia de lo que Sandy nos platicaba. Ahora Maffer Russell irá por la otra punta, levanta la mano y veremos cuál será la jugada dibujada durante la semana. El servicio es alto al segundo palo, rechaza a Cristian Guerra, muere en el muslo de Galindo, que va directo a Arco. Rebota de nuevo en el esférico, será para Grijalva, que pone el centro al primer palo. Vuelve a rechazar Odir Flores, balón que ha quedado suelto, va con mucha idea para Camiani. Mía, tuya, otra vez para Carlos Camiani. El mexicano intentaba cambiar de sector para Fajardo antes. Se detiene la jugada y termina siendo infracción sobre la humanidad de López. Vemos ahí la intención de Iztapa, de salir jugando, de salir con una pelota dominada, de tener uno o dos toques. Y ahí Camiani, la intención era jugar en largo con Fajardo, que es el hombre que queda siempre en la pelota quieta en punta. Pero tiene jugadores importantes el equipo de Iztapa, que en velocidad puede sorprender en esas transiciones de defensa-ataque al equipo de comunicaciones. Por eso es que también se defiende con Humaña, se queda con Rodrigo en la parte defensiva, en los tiros de esquina a favor de comunicación. Fajardo se hizo cualquier cantidad de bolas y por eso no avanza la jugada en ofensiva. El team Herrera la tiene Marfrey Russell acompañando Russell con Herrera. El toque en espacios muy reducidos le ha venido bien a los cremas, que ha sido un equipo muy concentrado, muy ordenado. Pero saben cuándo bajar las revoluciones, saben de nuevo cuándo imprimir la velocidad. Y aquí está, a base de un circuito ya largo y prolongado, se le van dando los espacios. Sí, se le van dando los espacios. Y hay algo que puede favorecer al equipo de comunicaciones y que puede perjudicar también a Iztapa. Iztapa lo deja jugar a comunicaciones en el mediocampo. Y los jugadores talentosos que tienen comunicaciones se pueden sentir libres en cualquier momento y poder hacer esas jugadas importantes. Por eso vemos en la imagen ahorita, Agustín recibe solo, no hay ninguna presión sobre él. El que viene corriendo es Andrés Lescano. Puso el balón en el núcleo, dará 16.50. El rebote es para Steven Robles. Galindo con el servicio es muy amplio. Aquí la tiene Mejía. Regresa al juego para Enzurdo Grijalva. A su vez en la combinación para Rodrigo Sarabia. Otra vez para Guilapa. Que sorpresivamente cambia de ritmo. Termina siendo Marford Broussel el servicio. Muy pasado, pero se va a mantener en juego el esfuerzo de Steven Robles. No llega a la cita con el balón, pero sigue siendo superior y llegando con mucha claridad a los blancos. Llega con mucha más claridad porque el equipo de Iztapa lo deja recibir, lo deja pensar a los jugadores talentosos de comunicaciones. Así es fácil que para que giren esos jugadores y puedan generar el juego ofensivo a favor de comunicaciones. Aquí vemos la repetición de ese tiro de esquina en el rechazo defensivo. Pero vean todo lo que se hizo en la 16.50. Sujetan, abrazan, etc. Es muy complicado. Y esa es la jugada que está solicitando penal Agustín Herrera. Donde Grajera lo toma por la espalda y lo enfrente está Walter López. Observa que tal vez no hay esa infracción. Por eso es que no pita la sanción. Los blancos han vuelto a recuperar y lo hacen por tercera vez en este primer tiempo. 18 minutos ya han transcurrido. Lo hacen en el propio terreno adverso. En terreno del puerto Iztapa será Julián Priego que ha jugado y militado. Este será el cuarto equipo de Ramiro Cepeda. Estuvo en la U con él, estuvo en Petapa, en Xela. Y ahora en esta travesía, en esta aventura con Iztapa, Jordan Smith cruza la media cancha. El servicio es largo. Tiene que regresar un maña. Hay cabezazo, pero antes van de rolar. Ahí vemos que el equipo de Iztapa está claro en lo que quiere. Estar esperando que Comunicaciones le genere ese espacio para sus jugadores que van por las bandas. Tanto por Fajardo como por Jonathan López. La tiene muy clara el equipo de Ramiro. La otra que hablábamos que le facilita al juego ofensivo de Comunicaciones es la posesión de la pelota. Porque el equipo de Iztapa solo los observa. Entonces, al replegarse el equipo de Iztapa es para que generen ese espacio que sea ocupado por estos dos jugadores que ya mencionamos por los costados del equipo de Ramiro Cepeda. El día de ayer perdió Antigua en casa contra Malacateco. La jornada del sábado se va a complementar con este partido y también a la misma hora a Chuapa contra Huasta Toya. Y mañana a las 11 horas a Chuapa contra Huasta. Perdón. Sí. ¿Pueden mañana o pueden hoy? Pueden hoy. A las 13 horas es Shela contra Santa Lucía y a las 3 con 10 minutos San Arate Municipal. Así serán los partidos de la jornada número 8. Cuando la tiene Fajardo, Odir Flores, se quita de la jugada el árbitro central y la tiene de nuevo tirándola e impulsándola por la banda de la izquierda. Gordillo bien para enfrentar a Fajardo cuando iba en el 1 a 1. Marford Russell en la media cancha asociándose con Galindo. Galindo ve la salida plena de Mejía que se tiene que detener. Jonathan López defendiendo. Grijalva con el servicio abierto. Salida de conducción de Gordillo que no cruza la media cancha y respeta su posición. Se la entregó Steven Robles y otra vez para Gordillo. Gordillo arrasante y al frente se pivoteó y salió libre el jugador Herrera. Herrera, flota Marford Russell en el esférico. Perdió la vertical el team Herrera pero nadie lo tocó. Fue únicamente una mala forma de pisar el terreno de juego. Levanta la pierna y se pierde en un despeje de meta para Iztapa. Aparte el pique del balón no le favorece porque sabemos de que ha llovido. La grama está mojada y eso es lo que dificulta el control de Agustín Herrera. Pero seguimos insistiendo. El jugador que sale a pivotear de parte de comunicaciones va a recibir solo. Y si siguen insistiendo por el medio van a encontrar los espacios y ese pase entre líneas que necesita el equipo de Mauricio Tabla. Sigue siendo muy sólido, ¿no, Sandy? El equipo de comunicaciones ha sido ofensiva pero Iztapa, a pesar de estar abajo en el marcador, tendrán que ir ordenando poco a poco sus líneas. Algo que sabemos tienen la habilidad de hacer. Sí, realmente un comunicaciones bastante sólido, Oscar, a pesar que hoy tiene un hombre diferente en la defensa, si se puede llamar de esa forma por la ausencia de José Carlos Pinto. Pero realmente un comunicaciones que sabe a lo que está jugando, que por momentos también cede el balón, pero lo hace de forma responsable. Es la sensación que a mí me da Oscar Chula, incluso desde la jornada número uno cuando enfrentaron a Xela, es mucho el estilo de juego de comunicaciones, pero más adelante también está tranquilo porque sabe que hay un Manfred Russell controlando los tiempos del partido, la salida que también le puede dar Galindo, un Lescano que quizás no ha respetado tanto su posición y ha estado libre dentro del terreno de juego. Y por supuesto, la ofensiva que representa para comunicaciones, ese hombre tan importante como lo es el team. Julián Priego en salida por la banda de la izquierda, Cristian Guerra acompaña, a la par de él se encuentra López, entregó para Jordan Smith, Smith tiene el servicio, impacta en Grijalva, lo hacemos de nuevo, es el tercer córner para Iztapa. Hablábamos de la calidad técnica que íbamos a encontrar o ver en este partido, el equipo de Iztapa le dio 12, 14 toques al balón del lado izquierdo-derecho, bascularon el balón en ofensiva y encontraron un tiro de esquina que nuevamente Odir se encarga de la pelota de este costado. Odir Flores y la amenaza en el juego aéreo de Jordan Smith, Gordillo el más alto en el terreno de juego para los blancos, con la responsabilidad en esa cobertura de Smith. De cabeza sacan los blancos, el servicio de manos vendrá de nuevo para Petro Samayoa. Este es Cristian Guerra, Odir Flores, Sarabia, Flores. Por goritazo, yo escuché el primero y después siguieron jugando y Walter López viene a imponer su jerarquía. Vea esa mirada. Pues bueno, lo llama de nuevo y lo regresa a la cordura Odir Flores. El tiempo avanza, son 24 minutos, 1 a 0 el marcador. Hasta ahora no hemos visto una jugada en ofensiva o en pelota quieta ni de comunicaciones de Iztapa que haya puesto en aprietos a los porteros. De hecho, ni siquiera tampoco en el gol de comunicaciones se pudo haber hecho algo más. En el lado de comunicaciones, José Calderón ha estado tranquilo estos 25 minutos casi que llevamos del primer tiempo. No ha rematado directamente el equipo de Iztapa. Se pierde de nuevo en un lanzamiento de manos que vendrá para Urián Priego. Cuando vemos la repetición de la desprendida de Steven Robles, pero todo parte y la habilitación que hace Maffer Russell hacia atrás y Rodrigo Sarabia bien para sentenciar y poner el 1 a 0 en una gran jugada colectiva. Una magnífica jugada y sobre todo esa pausa que le da a Steven Robles para poder levantar la vista y observar. Aquí vemos donde llega a línea de fondo, antes él solo centraba. Aquí le da una pausa todavía para que llegue Rodrigo y solo con el borde interno pues remate. No es fácil ese remate, tiene que tener mucha calidad técnica para poder meter el balón donde lo introdujo. Sandy nos recuerda por favor quienes son los hombres que están en la banca para Ramiro Cepeda. Con mucho gusto Oscar, con el 22 está Liborio Sánchez, con el 13 Axel Palencia, con el número 12 Eliseo Díaz, el número 9 para Valdemar Acosta, el 70 para Sergio Azurria, el 26 para Lerner García y con el 6 Emerson Cabrera. Una banca muy interesante también para Ramiro. Por supuesto que sí, es una banca interesante, tiene jugadores de muy buena calidad en el banquillo del equipo de Ramiro. Por eso que mencionamos, este equipo no se conformó así de la noche a la mañana. Ramiro empezó a agarrar jugadores de los equipos que venían quedando fuera y fue de los primeros que se trabajó. Fue de los primeros que se fue armando con este tipo de jugadores que él, pues dentro de su forma de juego, ya los tiene en disposición. Y no es ninguna casualidad que esté en el cuarto lugar. Iztapa, Crijalva, lo presionó Jonathan López. La tiene jugando de espaldas Andrés Lescano. Se deshace del esférico, viene en una losa, en un espacio muy reducido. Hizo un gran trabajo individual, Alejandro Galindo, para liberar la marcación de Pedro Samayoa, que tiene que sujetarlo de la camisola, cometiéndole una falta. Así que será balón para Comunicaciones. Comaña, Crijalva, en ese toque que continúa los centrales, haciendo participar a Gordillo. Se le escapa la redonda, recupera Iztapa, que se viene en bloque ofensivo. La entrega es para Carlos Camiani, Félix, si el balón le llega al pie derecho de Carlos Camiani, lo más probable es que estuviéramos cantando la anotación en el uno a uno. Y muy buena recuperación de Iztapa, donde ellos quieren, en esa zona media y después salir en velocidad. Intentaron encontrar ese espacio que había dejado entre Gordillo y Humana, pero le quedó larga para Camiani y Félix. Si la logra controlar, podríamos haber cantado el empate para Iztapa. Muy buena jugada en recuperación, en defensiva, pero también es algo que no le gusta tanto a Mauricio Tapia, el poder salir jugando. Porque esta pérdida de balones ahí le han ocasionado goles en otros partidos. Por eso es que casi no le gusta el que los centrales puedan salir jugando. Muy buena filtración del balón de parte de guerra para buscar hasta a Camiani y Félix, pero este se le fue el arco. ¡Centro balón peligroso! ¡Aún logra impactarle a la pelota! ¡Vaya forma de hacerlo! Maffer Russell en un esférico suelto después de que fue bien en el trabajo aéreo. Su compañero se la dejó probablemente en una inmejorable oportunidad, pero ya casi sin ángulo. Aquí en la recta terminal, el centro, gana bien en el juego aéreo. Regresa Maffer Russell, pero estremece la parte externa de las redes. Se confía Jordan Smith y le gana el escano en ese cabezazo. Y todo el mundo se confía de que la pelota va para afuera. No sabían de que Maffer venía de atrás para poder puntear la pelota. Casi comunicaciones se pone el 2-0 gracias a un descuido defensivo de Iztapa. Son 28 minutos de juego y ha bajado la intensidad en ese vaivén que se tuvo en los primeros minutos. Néstor Grajeda, la tiene Julián Briego. De nuevo para Grajeda. Este es Néstor. Néstor Grajeda asociándose con Roberto Cobar. Ha bajado Odir Flores en la entrega para Cobar. Cobar puede cruzar la media cancha. Es para Cristian Guerra. De nuevo para Flores. Odir. Razante y al frente. Donde está teniendo la Jonathan López. Smith está libre con el centro hacia atrás. Buena la pasada que hace Carlos Camiani. Félix, no cabe duda que es el jugador distinto en el once titular de Iztapa. Y muy buena jugada colectiva de parte de Iztapa por el lado derecho donde se asocia Odir. Donde busca Fajardo. Donde Smith llega a línea de fondo. Y hace un centro. Pero un centro con sentido. Donde Camiani hace la finta de que va a rematar. Y deja para que pudiese entrar un jugador interior ahí. Pero no le entienden y por eso es que Flores ahí no llega a tiempo. Pero muy buena la jugada colectiva de parte de Iztapa. Hubiese sido también un golazo si se hubiera dado el caso. Porque la jugada en cuanto a la colectividad y la creación fue muy buena. Sandy y al ver a Carlos Camiani estamos viendo historia pura. Porque en realidad es eminente que va a empatar y superar el récord de anotaciones en torneos cortos. Desde el PIN Plata está tan solo 10 anotaciones. Sí Oscar. Usted lo dice muy bien. Me parece historia pura de uno de los mejores extranjeros que ha pisado la Liga Nacional. A solo 10 goles de estar igualado con Juan Carlos Plata con 203 goles. ¿Verdad? Ya veremos si le alcanza en este torneo para completarlo. O si lo vamos a ver materializado hasta el próximo. Lo que sí es un hecho es que en este partido ha estado muy diluido. Realmente no ha aparecido tanto. O quizás lo ha hecho muy bien comunicaciones a la hora de intentar anular un hombre como Camiani. Pero sí ya es tiempo de que un Fajardo, que un López y que el propio Samayoa empiecen a construir jugadas más importantes para Iztapa. López a la frontal del área. Smith el servicio es rechazado. Ha quedado en frente. Y otra vez se viene en bloque ofensivo el equipo blanco por la vía de Andrés Lescano. Andrés detiene su accionar. Atrás toca para Grijalva. Sandy no sabe el berrinche que ha tirado en cabina La Chula Gómez cuando usted dijo que Camiani es uno de los mejores jugadores internacionales en venir. Él se pregunta, Helen, ¿dónde queda en el estado? Es que yo dije después de La Chula. Él no lo escuchó, Oscar. Yo creo que en ese momento perdí el audio, pero eso fue lo que yo dije en realidad. No, la verdad es que Camiani y Félix ha marcado historia en nuestro fútbol. Y seguro va a romper ese récord en cuanto al anotador en torneos cortos. Está a 10 goles, como bien lo han mencionado ustedes. Y le queda mucha cuerda todavía a un jugador con estas características. Y mencionaban algo ustedes, es de los jugadores que por ahí tal vez no aparece, pero aparece en el momento justo y cuando aparece la manda a guardar. Entonces hay que tener mucha referencia sobre él porque es un jugador que por ahí pasa ahí sí que desapercibido y en una ocasión, ¡blum!, la clava. Entonces así son los goleadores, así es él, así son las características de Camiani. En cuanto al equipo ha estado, ha hecho goles en la universidad, digamos, cuando estuvo en municipal, también lograron incluso el título en la temporada que él estuvo con Gastón Puerari en ofensiva. En Xela también y ahora aquí en Iztapa pues la está rompiendo. Y no cabería una tradición completa para poder hablar de lo formidable en el terreno de juego y todas las cualidades de Carlos Camiani y Félix. En recuperación de esférico está Odir Flores que distribuye para Cristian Guerra y el contención irá por izquierda para Julián Priego que va poco a poco cruzando la media cancha. Ahora sí ya lo hace y a paso sólido está con Cristian Fajardo. Fajardo pone en medio para Camiani, recibe el empujoncito de Gordillo. Otra vez para Cristian Guerra, abierto está el lateral por derecha, Jordan Smith que se va abriendo poco a poco en el ángulo inferior de sus pantallas. La tiene de nuevo Odir Flores de larga distancia. Vieron un poco adelantado el Chapo Calderón y eso es un control en segundos poder ver que la pelota le llega y después tratar de proyectar el esférico hacia el vacío. Muy buena intención de parte de Fajardo que ve un tanto salido a José Calderón y así como recibe le pega de primera para poder sorprender a Calderón que estaba salido, repito. Y que si agarra en dirección de la portería hubiera ahí sí que exigido a Calderón porque un remate de esta naturaleza y si el portero no está atento pues lo sorprende como lo intentó Fajardo. Muy bien de Iztapa, o sea estamos viendo hasta ahora 33 minutos de juego pero un juego que técnicamente nos llama la atención. Es un juego que por características de nuestro fútbol de Guatemala debería de ser con ese toque sutil, con ese buscar ese paso entre líneas para poder encontrar jugadores importantes que técnicamente puedan... Penal y no cabe ninguna duda de ello, lo vamos a ratificar de seguro en la repetición, fue error y justo eso me llamaba mucho la atención porque la presión alta que va ejerciendo los delanteros de comunicaciones van sofocando la salida de Iztapa y aquí está la entrada de López sobre Agustín Herrera que en realidad aquí lo vemos en la repetición y no lo toca, fue a golpe de vista que llegó el Tim Herrera pero en realidad no lo toca. Vamos a apoyarnos en otra toma, puede ser que en la barrida el pie de apoyo sea ahí sí que golpeado de parte de la barrida de Cobar que eso genera de que caiga Agustín Herrera. Aparte hay que darle el crédito a Walter López que es uno de los mejores árbitros en nuestro medio y que está cerca siempre de la jugada, puede ser que tal vez otra toma nos apoye más. Muy bien, será el Tim Herrera que irá con el penal, Agustín Herrera con el impulso ya hizo una anotación vía penal en esta temporada, Agustín Herrera concentrado que necesita reconciliarse con el gol, Hélder Hernández, veremos si puede llegar su grandeza de tres partidos con este a detener una anotación eventual de el Tim Herrera con impulso, el tiro, gol, 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 crema, gol de Agustín Herrera, portero a la derecha, balón a la izquierda y en 35 estamos 2 a 0. Ahora, mucho más tranquilo en cuanto a la ejecución del tiro penal, vemos la repetición, esta toma hace que, yo siento que también Cobar se vence rápido, lo tenía que acompañar porque la pelota va hacia afuera, se barre y golpea, hace el golpe del zapato derecho de Cobar, golpea el pie izquierdo de Agustín Herrera y este en la ejecución espera el movimiento de Hernández y le coloca el balón al otro lado, cosa contraria como el primer penal que hizo contra Xela, que fue más sufrido pero ahora estaba mucho más tranquilo Agustín, fiel a las características que tiene en ejecución del penal, solo coloca el balón y con la potencia necesaria vence a la portería de Iztapa. Bien, en el ángulo se nota y Freddy Burgos nos apoya y dice que la posición de Walter no es el mejor ángulo, sin embargo en esa toma cerrada se ve en efecto, como lo dice la chula Gómez, el impacto en el pie izquierdo del Team Herrera fue un golpe pero lo suficiente para poder marcar el penal. Estamos 2 a 0 Sandy. Sí, es una lástima por el equipo de Iztapa porque apenas me daba la sensación que pensaba de nuevo, empezaba a plantearse mejor en este compromiso, llega esta jugada desafortunada por parte de ellos, termina siendo un penal para comunicaciones pero bien por el Team porque estaba empezando Oscar a quedarse en el tema del goleo individual pero vuelve a conectar con el gol y esperemos a ver qué sucede en el resto del compromiso. Bueno y aquí el reto es, aquí arriba, intelectual, el que tiene que hacer los dirigidos por Ramiro Cepeda, tienen que meterle mucha concentración, están abajo en el marcador 2 a 0 pero tienen fútbol para poder rescatar aún y aún hay mucho por avanzar. No solo fútbol sino que los jugadores necesarios para poder cambiarle la historia a este 2 a 0. Decíamos que los jugadores de comunicaciones se recibían siempre solos, entonces ahora ya no le queda el tiempo necesario para que puedan pensar los jugadores de comunicaciones. Iztapa tiene que ir a presionar, tiene que ir a buscar el descuento y posteriormente la paridad. Así estaban perdiendo también en Malacatán, 1 a 0 en el primer tiempo. Obviamente hoy van 2 a 0, pero Iztapa cuando arriesgue, cuando tiene jugadores que tienen muy buen pie y que buscan en ofensiva pueden encontrar la ruta del gol porque tienen a un referente como Kamián y que en cualquier momento aparece. Hasta ahora creo que comunicaciones justamente va ganando 2 a 0 sin mucho apuro porque ninguno de los porteros había tenido las acciones necesarias para poder decir que han salvado ahí sí que el arco de Iztapa o de comunicaciones respectivamente. Y pareciera que comunicaciones en una evaluación global, en un partido, en una evaluación integral, parece que está teniendo su mejor primer tiempo de la temporada. Bien en defensiva, los delanteros están también defendiendo, están haciendo lo suyo en cuanto a anotación de goles. Vean, la rotación del esférico va por derecha, va por izquierda y los cuerpos están constantemente en movimiento. Y aquí está Andrés Lescano con una buena comunicación con Steven Robles. Otra vez a moverse y aquí está cerrado Grijalva jugando en terreno de contención en lateral por izquierda. Y ahora va a buscar precisamente acompañamiento. El que se encuentra es Alejandro Galindo que se va cerrando y centralizando un poco más el juego de comunicaciones. Error en la entrega y aquí está Roberto Cobar para reventar. Comparto totalmente lo que acaba de decir, comunicaciones creo que hasta ahora lleva 40 minutos de lo mejor que se ha visto en este torneo. Pero también hay que darle crédito a lo que ha hecho o dejado de hacer el equipo de Iztapa. Lo ha dejado jugar, lo ha dejado pensar y cuando dejan pensar a los jugadores con la calidad que tiene comunicaciones, te pintan la cara en cualquier momento. Entonces tiene que ser un poco más agresivo el equipo de Ramiro Cepeda para poder encontrar el 2-1 y posteriormente buscar el empate. Pero para eso tiene que dejar espacios que lo va a utilizar comunicaciones con esos jugadores rápidos y peligrosos que tiene. Sandy, pareciera que es allí el eslabón débil de Iztapa, en la media cancha están dejando mucho jugar a los blancos. Sí, Oscar, como yo le decía, tiene que empezar a aparecer un poco más la proyección de juego que da un Pedro Samayoa manejando los hilos, creando más jugadas. Quizás guerra, no sé si por lo que decía también la chula anteriormente que ya le habían marcado una tarjeta, empezó a tener un poquito de más pasividad en su juego. Por ser el contención que quizás está un poco más comprometido, pero sí tiene que empezar a aparecer más Pedro Samayoa, a crear más con Fajardo, con López. A tratar de intentar hacer daño, aunque sea por las bandas, Oscar, si no se puede realmente por la media cancha. Porque es que la media cancha de comunicaciones también hay entre Pedro Samayoa y Manfred Russell, un duelo directo prácticamente entre ellos dos. Y pareciera que ese es el hándicap que está teniendo Iztapa, ¿no? Con la tarjeta amarilla mostrada a Cristian Guerra, pues ha estado un poco más limitado en su defensiva. Es que los dos volantes centrales ya están amonestados, tanto Guerra como Samayoa, entonces también hace de que ese circuito en el medio campo sea mucho más fácil de transitar para comunicaciones. Pero también los centrales o los laterales no rompen con el extremo, con el nueve, cuando sale a pivotear, tanto Agustín como Lescano, cuando Manfred agarra la pelota en el interior, ninguno de ellos sale a romper con él. Entonces encuentran a un Iztapa desprotegido prácticamente, o sea, esos son los ademanes que hace Ramiro, porque lo dejan pensar al equipo de comunicaciones. El centro de Andrés Lescano, pasado, lo recibe Mejía, sale Jordan Smith con elegancia y sabe manipular el estético y sale en el control del mismo. Ha salido también Odir Flores, la tiene que bajar Julián Priego en la entrega de nuevo para Julián. Atrás con Néstor Grajeda bajan las revoluciones los hombres de Iztapa. Y muy molesto, hace mucho tiempo que no veía a Ramiro Cepeda tan molesto con sus jugadores. Odir Flores se encuentra libre, otra vez le han cerrado todas las rutas hacia ofensiva. Jordan Smith centralizado, cerrado ahora, abriendo está el jugador Cristian Fajardo, entregó para Odir Flores una falta de comunicación entre los hombres de Ramiro Cepeda. Se detiene y ahora con elegancia está jugando Calindo, hizo una escala en Mejía. Ahora también Marford Russell en el cambio de ritmo, apertura por la banda de la derecha para Andrés Lescano, que no tiene ninguna prisa. Y vuelve a bajar las revoluciones asociándose con Steven Robles en la propia salida de Steven, que lo está haciendo con Gordillo. Llega para Grijalva, Grijalva que ha tenido un buen partido, un interesante encuentro. Lescano venía por la otra banda, sigue Grijalva la barrida del hombre de 1'83 de estatura, Herrera en el rebote, entregó para Russell. La tiene Odir Flores hacia atrás, el pecho ahora del jugador Grijalva, entregó con Gordillo. Michael Lumaña, no lo hemos visto en muchos minutos de actividad. El servicio es largo, tiene que salir Grijalva a las alturas, de la misma forma ha entrado también Gordillo. La media cancha de comunicaciones contemporiza el juego. La entrada de López, Russell, la tiene Guerra. ¿Guerra para dónde? Encontró abierto a Fajardo, viene corriendo Odir Flores, recortó y dejó a Gordillo en el camino. Puede pegarle de larga distancia. Acompaña López, López está a 16.50, se detiene, flota el esférico de cabeza, Camiani. Otra vez ganando en el juego aéreo, tratando de depositar el esférico en el rincón del pórtico de Calderón. Esas son las dos caras que tiene Iztapa, para atacar es uno y para defender es otro. Para atacar sabemos muy bien por dónde tiene que ir la ruta y sobre todo con quién tiene que terminar, que es con Camiani. La primera que ha tenido Camiani en el área, casi la manda a guardar. Entonces, si cambia, vemos el mapa de calor de Agustín Herrera, donde se ha movido, es al borde del área. Es decir que ha tenido mucha presencia en ofensiva, cerca, pero muy cerca del área defendida de Iztapa. La tiene Iztapa, que va una vez más en ofensiva cuando vemos la gráfica de posesión de balón, comunicaciones superior en 53%. Maffer Rosso, combinándose con Mejía, todos van por la banda de la derecha. Libre está Lescano, que va a llegar a la cita con el esférico, se detiene. Cuidado que ese es el hombre con muchas asistencias en institución de los blancos. La deja pasar y termina siendo casi una asistencia, emulando el movimiento que hizo Carlos Camiani y Félix hace unos minutos atrás. Solo que ahora con la intención de hacer un servicio, salió Chepo Calderón, rechaza. Odir Flores la tiene, ya no tuvo el espacio para poder intentar sorprender a Chepo Calderón. Grijalba cometiendo la falta sobre el número 55. Volvemos y recalcamos en algo de que tiene Iztapa. Ahora en los últimos minutos ha ejercido una presión mayor sobre comunicaciones, ha recuperado, pero recupera en su zona defensiva, cercano al área de ellos. Entonces, lo único que les queda a ellos pasando el medio campo es lanzar con un cambio de orientación, buscando a sus volantes por los costados. O si no, buscando al referente de área que es Camiani y Félix. Pero ya queda largo, ya queda estirado el equipo de Iztapa. Cuando juegan en asociación, llegan con mucho peligro al área defendida de comunicación. Cuarto tiro de esquina para los porteños. Aquí está Iztapa por la vía de Odir Flores. Le restan 60 segundos a este encuentro. Gracias por acompañarnos. A través de la pantalla de Televisite, el centro de cabeza. Muy bien en el fondo, el guardameta Calderón. Cuando tomó un paso hacia adelante, viene el jugador de Iztapa para liberarse de la marcación del elemento alba. Aquí está Jordan Smith, ese empujón que recibe de Gordillo. Le sirve para generar un espacio de cabeza y viene en el fondo el canalero. Mejor para Calderón porque contó con la suerte que la pelota iba a donde él estaba posicionado. Casi le anotan a comunicaciones otro gol por el mismo lado, como fue el pasado lunes. El tiro de esquina, en este caso ya Jordan Smith con un empujón. Logra cabecear incómodo, pero sí solo porque al empujar a Gerardo, al empujar a Gerardo le queda el cabezazo. No cómodo, pero sí con la facilidad de poderlo hacer. Tarjeta amarilla presentada a Néstor Grajera en la conclusión de este primer tiempo muy emotivo, muy vibrante. El marcador 2 a 0, Rodrigo Sarabia, quien está en pantalla, abrió el camino de anotación con la asistencia de Steven Robles al minuto 7 de juego. Y después Agustín Herrera al 34 vía penal, aquí está Jordan Smith, que ha sido un jugador elemental en estas jornadas previas a la jornada número 8. Y que también se ha hecho sentir en este ocaso del primer tiempo en el juego aéreo, poniendo la testa. Julián Briego tiene que participar un poco más, pero su desempeño como lateral por izquierda lo detiene demasiado a ir hacia ofensiva. Mientras que Carlos Camiani, pues sublime, como siempre él dentro de sus disposiciones e individualidades, hace lo suyo. Necesita un poco más de apoyo de la gente de los extremos y también de la media cancha para poder nutrir al mexicano cuyas aspiraciones de Iztapa. En un regreso a este encuentro, porque están 2 a 0 abajo en el marcador para la etapa de complemento. Creo que los ajustes se tendrán que hacer en la media cancha para los hombres de Ramiro Cepeda. Pero únicamente el tiempo nos dará la respuesta a ello y qué es lo que se va a hablar en estos 15 minutos de intermedio en la máxima instalación de nuestro país. Gracias por acompañarnos. Y aquí es donde estamos viendo el regreso y el retorno de los jugadores muy cansados porque se han movilizado en realidad. Los primeros minutos fue un vaivén por parte de las 12 escuadras que muestran su cansancio en estos primeros 45 minutos. Pausa y estaremos de regreso para poder platicar junto a Rigoberto Lachula Gómez lo sucedido en estos primeros 45 minutos. Un 2 a 0 muy emotivo, un partido muy vibrante que esperemos tener lo mejor para esta etapa de complemento que de seguro va a reestructurar Ramiro Cepeda. Su idea inicial, porque estando abajo ya en el marcador, pues tendrá que marcar y cambiar muchas cosas. Sandy y Rigo hicieron una alusión y creo que allí está justo el factor. La tarjeta preventiva a tan solo 6 minutos de juego para Cristian Guerra cambió toda la complexión del partido. Seguro que sí, cambia porque ya el recuperador pues ya se tiene que, ahí sí que abstener de cometer más faltas porque si no la doble amonestación. Vemos acá en la imagen, en la repetición donde medio lo sujeta, pero eso es la causal, como diría nuestro querido profesor, para poder ser amonestado. Y aquí vemos el gran movimiento de Steven Robles que ataca el espacio dejado por Lescano, frena y le cede una pelota a modo para que Rodrigo pues solo llegue a cachetear la pelota con el borde interno. Muy bien, lo mejor de la jugada fue esto, esa pausa que le da y le cede el balón para que Rodrigo con el borde interno pues la coloque donde no puede ir el arquero Hernández. Hasta ahí Comunicaciones encontraba ese espacio muy bueno de parte del equipo Crema, Manfred cede el balón a Steven Robles y pues Robles se encarga nada más de ponerle ese bombón a Rodrigo Zaragoza. Esto sucedía al minuto 9 de juego y con mucha paciencia de la cual hacía referencia Rigo de Steven Robles que buscó la profundidad, pero ese tiempo que se detiene es lo suficiente para darle el espacio. Y el regreso de Rodrigo Zaragoza porque también otra de las alternativas justo en el punto penal estaba Mejía, pero venir sobre la marcha y con ese ímpetu tiene la ventaja Rodrigo Zaragoza que también aquí comete una infracción, un pisotón sobre la humanidad de Cristian Guerra. Sí, allí cuando tenía la pelota Iztapa, ahí se ha molestado Rodrigo con ese pisotón, esta le queda larga, es muy similar a la que tiene Kamián y Félix que le quedan largas, pero ahí es donde el equipo de Iztapa dejó pensar al equipo de Comunicaciones, por eso es que se ve en contra en el marcador. Cuando ellos fueron y presionaron, robaron pelotas, vemos también en esta repetición que fue la del penal, vemos la falta cometida de Cobar, que sostengo de que no se tenía que haber barrido, un jugador que se barre en el área puede, ahí sí que cometer lo que hizo este Cobar, sino que lo tenía que acompañar, la pelota iba hacia afuera, pero él decidió barrerse y pues comete la falta penal que es muy bien ejecutada por Agustín Herrera. Esto sucedía en el minuto 34 de juego, Agustín Herrera abriendo todo el pie derecho y poniéndolo en el lado donde no se tiró Hélder Hernández, así que 2 a 0 el marcador, en la otra toma es donde se aprecia el contacto contra Agustín Herrera y después esta de Carlos Kamián y Félix que fue la más cercana a lo largo de todos los primeros 45. Esta y la de Jordan Smith fueron las más peligrosas, pero acá vemos el peligro inminente que tiene siempre Kamián y Félix, el dejarlo ahí te puede anotar tanto de cabeza como con la derecha, con la izquierda, es un jugador letal, por eso hay que tener mucha referencia. Y decíamos en el medio tiempo, nosotros hablamos sobre la presión que tiene que ejercer el equipo de Iztapa, si no hay una presión en el medio campo le va a dejar la libertad para que Comunicaciones pues haga lo que quiere hacer. Bueno y allí están los números que nos deja el primer tiempo. Así es, en estadística vemos que 2-0 gana Comunicaciones, en tiro a gol 3 para el equipo Crema, 1 para Iztapa, en tiro de esquina 3 para Comunicaciones, 4, ahí vemos que también hay mucho movimiento en las áreas. El ir y vuelta es importante en el partido, fuera de lugar 1 para Iztapa, no ninguno para Comunicaciones, en falta 5 para el equipo Crema, 7 para Iztapa, tarjetas amarillas, 1 para el equipo Crema, 3 para Iztapa, en tarjetas rojas no hay, posesión del balón 53 para Comunicaciones, 47 para el equipo de Iztapa. Los primeros minutos de este encuentro con una dinámica va y ven que fue muy interesante, el gol cae al minuto 9 y todavía esa intensidad de los dos equipos de tratar de buscar área rival llegó aproximadamente hasta el minuto 13 de juego. Pausa y regresaremos con el inicio del segundo tiempo. Es la jornada número 8 que usted disfruta a través de Televisite cuando la lluvia se hace presente en el Estadio Nacional y esperemos que se esté resguardando Sandy. Sí, Oscar, lo habíamos dicho al inicio de la transmisión, probabilidad de lluvia de un 50% y creo que se está llevando a cabo. No está tan fuerte, pero creo que todavía ayuda a que el compromiso del partido se desarrolle muy bien. Sí, no cabe duda, así que para el inicio del segundo tiempo también una granilla húmeda, pues es un factor a tomar en cuenta para la conducta del esférico. Sí, y que los dos equipos tienen los jugadores, ahí sí que con la capacidad técnica de poder controlar el balón, esto también facilita para que haya fluidez en el juego y que tenga ida y vuelta. Iztapa la única que le queda es ese juego ofensivo que ya nos tiene acostumbrado, pero en defensa tiene que mejorar, tiene que cambiar esa actitud en cuanto a la agresividad para poder recuperar la pelota y salir en esas transiciones. Si sigue como fue en los primeros 45 minutos, Comunicaciones le va a ganar la pelota en el mediocampo y los jugadores creativos que tiene y los jugadores talentosos del equipo de Comunicaciones van a ser los que quieren hacer porque no hay una presión inmediata sobre el poseedor del balón. A men de las libertades que le ha permitido Iztapa a Comunicaciones creo que no le exime en el mérito a Comunicaciones de desarrollar un partido, un fútbol total, defendiendo bien cuando han tenido la oportunidad de defender sus salidas muy certeras, mucho movimiento por parte de los extremos, la media cancha muy ordenada con una mentalidad muy ofensiva, el fin Herrera que también ha estado defendiendo y se está botando y está saliendo, es decir, una forma del fin Herrera en particular que me llamó mucho la atención como juega Carlos Camiani y Félix, un 9 atípico, un 9 que se mueve como extremo, que defiende, se ubica en el primer palo del portero en un tiro de esquina, un fútbol muy interesante que están mostrando Comunicaciones y también el movimiento constante de los jugadores, no siempre hay juegos, hay cuerpos en rotación. Sí, Comunicaciones la tiene clara como siempre le hemos dicho, Mauricio Tapia ha hecho un trabajo ahí sí que con este grupo de jugadores casi de un año que los conoce a la perfección, saben que cuando no tienen la pelota tienen que venir al bloque y están siempre en su campo basculando para quitar el balón o cerrar línea de pase y cuando tienen la pelota en recuperación salen en velocidad, por eso hemos visto alguna pausa del escano cuando la roba y llega en una transición y después levanta la vista y no hay nadie, porque todos pasan la línea del balón, todos saben muy bien que defensivamente dónde tienen que ocupar una posición, cosa contraria lo de Iztapa, lo de Iztapa si no mejora, repito, en la parte defensiva, en la agresividad, Comunicaciones en esas transiciones y en ese manejo del balón en el medio campo le va a seguir haciendo daño y ahora más todavía, ¿por qué? porque el equipo de Iztapa tiene que adelantar sus líneas, tiene que ir más, Jordan Smith tiene que ir más, Priego iba a dejar más libre o más solos a los centrales y esto va a generar ese espacio, esa libertad por los costados para que sean ocupados tanto por el escano como por Cuilapa y por los laterales, menos del lado de Irijalba que casi no tiene Lidi Vuelta. Y que tanta presión cae sobre los centrales de Ramiro Cepeda, es decir, en Cobar y también en Grageda que cuando intentan hacer su salida de fútbol rápido, son acechados, rápido le caen los delanteros de Comunicaciones ya estaremos con ese análisis conforme vemos la primera modificación que en efecto está haciendo el equipo de Iztapa es Cristian, es Fajardo, si no estoy mal, Julio Fajardo el que sale Así es, es Fajardo y quien entra es Leiner, un jugador que se formó en Comunicaciones en sus filiales y ahora le dieron la oportunidad de poder salir y darse a conocer en Liga Nacional ya había jugado un par de minutos con Mauricio Tapia el torneo pasado pero para este torneo pues lo ceden a préstamo al equipo de Iztapa Muy bien, así que será Leiner García con el número 26 que entre y también existe otra modificación Ah no, es Leiner quien le da la bienvenida de seguro a un ídolo porque sabemos de que Leiner fue formado en las canteras de Comunicaciones y al saludar a José Manuel Contreras que hace su ingreso en este momento en la EPA de Complemento pues de seguro va a ser un sueño hecho realidad para el joven Leiner Por supuesto que sí, aparte usted lo mencionó muy bien en cuanto al ídolo que siempre lo vio ahí como referente en el equipo de Comunicaciones y ahora pues le da la mano, ya habían estado el año pasado juntos y pues ahora Es el segundo tiempo, juguemos al fútbol Estamos viendo a los blancos, la tiene Gordillo Gordillo con despeje al frente una serie de cabezazos, quien la va a poner en el césped, la hizo Camiani, Félix ahora hacia el frente de nuevo Gordillo en el rechazo se va abriendo poco a poco para que venga a cerrarse y tener la salida por la banda de la izquierda interrumpiendo bien, son los primeros segundos del segundo tiempo Rigoberto y Sandy Gómez, Oscar Fernando del Valle y también hoy ausente pero formando parte como siempre de nuestro staff es el profesor Freddy Burgos les estamos llevando a ustedes el encuentro de la jornada número 8 el servicio de manos de Jordan Smith Steven Robles jugando y centralizando el juego Odir Flores ha llegado al robo de ese balón ataca comunicaciones con Agustín Guerrera la tira el mollo Contreras José Manuel buen servicio y es abierto para Andrés Lescalo que viene corriendo ganó la profundidad, todos lo van a atacar tiene que ir de nuevo hacia atrás un paso hacia atrás que ha tomado también José Manuel Contreras, Contreras le puede pegar se le cerraron todos los espacios, Vigía no puede trascender y van a tratar a través de ese buen fútbol cuidando al escérico José Manuel Contreras uy parecía falta, en efecto la está marcando el árbitro falta sobre el número 26, el recién ingresado de Iztapa ahora llama poderosamente la atención como está parado comunicaciones porque ese tridente que tiene en el medio son los que tenía Mauricio Tapia en antigua vemos la repetición anterior en cuanto al robo de balón de Gerardo donde se pasa llevando a Leiner la corpulencia pues de Gordillo pasa factura para Leiner donde este quiere controlar el balón y pues Gordillo con la fuerza que tiene y la altura que tiene pues se lo pasa llevando a Leiner García Gordillo Galindo se encuentra con Andrés Lescano, José Manuel Contreras tirándola por la banda con Steven Robles Lescano busca el desdoble del día Herrera Néstor Grageda la lleva y tiene únicamente que sacarla porque continuamos en el mismo tema la presión y la presión alta que no les permite la salida a Iztapa Sí, la presión que ejerce comunicaciones estos primeros minutos pues hace que Grageda que tampoco es zurdo intenta hacer un pase con el borde interno a su volante y este va para afuera el despeje lateral de Steven Robles jugando con Gordillo Gerardo Gordillo al frente y extendiendo la cancha Grijalva centro demasiado pasado termina en un despeje de meta que beneficia a Iztapa Si vemos ahora que ingresó Leiner nada más posicional porque juega por el lado izquierdo donde estaba Fajardo en cuanto a lo de comunicaciones pone a Alejandro Galindo y a José Contreras en el medio y quien adelanta un poco más es Manfred Ruse para hacer un 4-2-3-1 en su armado táctico que tiene o en su parado táctico que tiene el equipo de comunicaciones así es que cambia un poco ya con el marcador a favor el equipo de comunicaciones pero si con tres volantes centrales que tal vez no tienen tanta marca pero si tienen esa calidad y sobre todo esa capacidad de mantener la posesión del balón Pedro Samayot quería escurrir el esférico para Gordillo que se ha venido casi hasta la media cancha triangula en espacio muy reducido Manfred Russell buena la entrega y aquí parte abierto por la banda de la izquierda Huilapita que recortó en su movimiento a Sidbo que siempre hace la filtra y tiene que defender Néstor Grajeda entregándola para Julián Briego tiene que bajar hasta aquí vean el movimiento que tenía que hacer Néstor Grajeda otra vez la tienen los cremas los espacios no se van dando y el Rodrigo Sarabia que tiene que bajar las revoluciones el tin Herrera no hay un referente nueve en la 16-50 el centro muy prolongado cuando el pique lo venía haciendo hacia el frente Andrés Descartes ahí donde tiene que tener ahora tranquilidad comunicaciones porque los espacios le van a quedar más todavía ya tiene el marcador a favor tiene la posición tiene buenos jugadores que técnicamente le pueden manejar ya tiene a Moyo dentro del campo que es un jugador inteligente que sabe manejar los tiempos ahora tiene que tener la paciencia para manejar el balón repito y poder generar los espacios que el equipo distapa si quiere empatar el partido tiene que arriesgar para poder generar o dejar esos espacios que los ocupe el equipo de comunicaciones y Sandy es que el fútbol usualmente nos indica que cuando un equipo es superior en el terreno de juego y al finalizar el primer lapso de juego va arriba en el marcador 2 a 0 pensaría que va a bajar un poco las revoluciones en la etapa de complemento y a tocar y administrar un poco mejor sin embargo ha salido con la misma inercia con el mismo ímpetu con la misma fuerza del segundo del primer tiempo comunicaciones y van ahogando la salida y de eso debe de ser triturador psicológicamente y para el fútbol y aspiraciones de Estapa por supuesto Oscar y es que también cuando tomamos en cuenta cómo están las posiciones en la tabla general y que realmente es un punto el que hay de diferencia y que hay incluso equipos empatados con la misma cantidad de puntos el tema del goleo si viene a ser un criterio obviamente de ese empate entonces creo que está bien que comunicaciones busque de esa forma al partido que se olvide de forma positiva que ya lleva una ventaja de dos goles porque al final pueden alguna jornada caer en algún empate y que el criterio de los goles sea para ellos algo a favor entonces yo creo que está muy bien que comunicaciones lo haga así lo que sí es cierto es que está matando psicológicamente que ahí está totalmente de acuerdo con usted Sandy la entrega por el medio es Carlos Camiani y Félix que le pega la pelota no se fue cerrando buscaba el ángulo superior izquierdo de Chepo Calderón Camiani sigue siendo un hombre distinto pero cuánto puede hacer solo el paraistaba una de esas son las que necesita Camiani y Félix para cambiar la historia del partido una nada más y ahora vemos que apenas le quedó el espacio remató potente buscando el ángulo superior izquierdo de José Calderón y casi casi anota el equipo de Iztapa por vía de Camiani y Félix que es la que necesita vamos a ver la repetición vemos cómo se va cerrando de a poco y pasa cerca cerca con un remate de media distancia bueno y Sandy con una mirada intensa Walter López con una mirada de los memes de Soraya Montenegro usted ya sabe la personalidad de Walter sí sí no cabe duda así que será Steven Robles con el juego de manos aquí viene desprendiéndose comunicaciones con el servicio rasante de Maffer Russell aparece Hélder Hernández de entrega hacia el frente Cristian Guerra otra vez presión alta sofocan y recupera comunicaciones Russell la tiene va a elevar el servicio es pasado para el Díñe Herrera le pone el pecho bote pronto aquí está la oportunidad pivotea contraria sobre la marcha impacta pero antes el Gorgorita vemos la presión alta que usted mencionaba donde comunicaciones va sobre el jugador que tiene la posición no solo uno sino que tres jugadores roban la pelota a las afueras del área defendida de Iztapa y generan una opción de peligro a favor de comunicaciones muy bien el equipo de comunicaciones porque no se conforma con el 2-0 sino que intenta aumentar ese marcador que bien lo mencionaba Sandy porque los goles pueden jugar un factor importante después si hay una paridad en puntos Odir Flores Pedro Samayoa que tiene que aparecer con más frecuencia entregando para José Manuel Contreras de primera intención cuánto fútbol hay en las piernas del guatemalteco Rich viene Smith entregó para Cobar Roberto en su salida entrega imprecisa Contreras ingresa al área grande zigzagueando dejó a dos en el camino y el de Hernández resuelve en el fondo pero ya Contreras muestra esa calidad técnica que tiene esa claridad que de un toque ya te puede poner de cara a gol a Agustín Herrera que tanto necesita un hombre como estos así que cuando se asocie bien con Manfred con Alejandro Galindo van a poner pero en mucho aprieto en este segundo tiempo al equipo de Estapa Sí, no cabe duda se le mostró tarjeta preventiva al minuto 6 del segundo tiempo a Julián Priego en el recuento de las tarjetas también al 46 al finalizar el primer tiempo a Néstor Grageda al 32 a Jonathan López y al minuto 6 a Cristian Guerra así van en cuanto a los rubros de las tarjetas amarillas Cobar entregado para Smith Jordan con un 360 y de nuevo centraliza el juego para Cristian Guerra Julián Priego cerrándose el que se abre es Lainer García no avanza Cristian el puntapié y será para Lainer Lainer llega a la cita con el esférico está encarando a Grijalva le tira una serie de movimientos en el servicio en una doble cobertura bien lescaron ahora elevando una gran parábola en la recepción está Julián Priego con el pecho de su pie izquierdo el balón que llega al área grande sale gordillo a medias complementa Alejandro Galindo y aquí está se ve que todos están sudando la camisora todos van en alas el esférico si ve la cantidad de metros que hay entre el palo y el último hombre que tiene comunicaciones es prácticamente casi 35 metros es un equipo corto un equipo que sabe muy bien de que al recuperar la pelota va a tener esa posibilidad de asociarse y de poder jugar en corto y buscar esas transiciones que tanto le gustan al equipo de Mauricio Tapia ahora Iztapa ingresa a Costa para poder acompañar a Camiani Félix y cambiar pues la forma o la figura ya tiene dos referentes en el área porque no le queda otra al equipo de Ramiro Cepeda sí así es Acosta es el que ingresa pero bueno tendrán dos nueves y Odir Flores que es el que le da un poco más de movimiento a la media cancha sale así que va a modificar de seguro su parado Cepeda sí seguro que cambia con Acosta y Camiani en el área pues cambia la forma de pararse porque ya no tienen media punta ya no tienen ese jugador sino que tienen un doble nueve y los jugadores que van por fuera tanto Leiner como Jonathan López pueden hacer centros porque ya tienen dos referentes en el área como nueve bueno tiro libre y pareciera que es una inmejorable oportunidad para quien le pueda pegar recordemos que fue Julián Priego que hizo una anotación aproximadamente de esta distancia pero en el Morón la jornada pasada y será Carlos Camiani y Félix que también le pega bien a distancia no Sandy solo que el tipo el Kiko del Chavo del Ocho se va hasta el otro patio para tomar impulso es para tratar de desviar la atención quien lo va a hacer pero también Pedro Samayaba bueno en mi opinión también Pedro Samayaba tiene virtudes para hacerlo bueno de hecho ahí lo estamos viendo precisamente sí así es así que Carlos Camiani tomando impulso cerca del balón está para la izquierda Julián Priego Samayaba para colocarla Carlos Camiani y Félix se fue ni siquiera aparece en el tiro de la toma y aparecerá corriendo a distancia aparece o no vamos a ver desde donde es Camiani el que le pega impacta en la barrera la segunda pelota es para Pedro Samayaba le pegó primero con la izquierda y ahora tratando de abrirse de los espacios Lennar García no puede filtrar la misma el trazón largo y será Jordan Smith que gane en el juego aéreo corriendo viene comunicaciones y cuidado porque agarran mal parados a los de Iztapa tres defienden tres atacan el centro viene por abajo no se decidió si era tiro o servicio y en esa confusión termina siendo un despeje de meta para Iztapa un 4 contra 4 prácticamente y desaprovecha Alejandro la posibilidad del 3-0 porque iba clara la jugada para poder ser aprovechada de mejor manera de parte de comunicaciones pero muy bien el equipo de comunicaciones en cuanto tiene la pelota ya sabe que tiene que ir en velocidad atacar esos espacios que está dejando el equipo de Iztapa Galindo que va al frente entrega de esférico para Rodrigo Sarabia la tiene el mollo Contreras Contreras para Gordillo Michael Umaña gritando instrucciones la deja en corto para el que ahora está portando el gafete de capitán José Manuel Contreras trazo largo el Rera va por la pelota llega y lo embolsa el de Herrera rodando respérico al frente para Grajeda Jordan Roberto Cobar Julián Priego va al frente falta sobre Acosta no, no fue falta así que seguirá siendo balón para los blancos José Manuel Contreras le pone el muslo lo atacan recula el juego de comunicaciones Gordillo que vuelve a dividirla elevando el esférico anticipa Julián Priego es para Andrés Pescano que baja las revoluciones atrás para José Manuel que está jugando adelantito de los centrales Galindo la tiene Quilapita que se ha cerrado en la media cancha también está Marford Russell al frente va José Manuel Contreras cruzó la media cancha y se va a quedar prácticamente como contención en este circuito de juego que se va nutriendo por la banda de la izquierda se arrima el esférico y el número 10 recibe muy impreciso en la entrega para Grijalva se la han entregado otra vez a Iztapa va corriendo tratando de ubicarse en el 16.50 el jugador Carlos Camiani Félix la tiene guerra este es para Julián Priego Priego con el servicio sale Calderón falta de comunicación sale de puños entregó de nuevo colisiona con su compañero y aquí está Chepo Calderón a preguntarle a Michael Umañas ¿estás bien? Michael le dice no, no, no pasó nada todo bien falta de comunicación porque no podemos decir que no escuchó el grito porque estaba vacío el estadio y con un grito del portero que mía voy que se yo ya uno ya se agacha o la deja pasar la pelota ahí vemos la repetición donde va Michael junto a Calderón en busca del balón y quien recibe el golpe fortísimo es Michael Umaña afortunadamente para él no tiene ninguna consecuencia el parado por ejemplo ahora de comunicaciones y de Iztapa es el el 1-4-4-2 de Iztapa ya bien pero bien marcado buscando dos referentes en el área que es Acosta y Camiani y ya comunicaciones con un mollo posicionado como único cinco junto a Alejandro Galindo por delante de esa línea de cuatro eso hace de que comunicaciones tenga mucha más capacidad técnica en cuanto a la salida del juego más elaborado y esto va ahí sí que a rendir frutos por la capacidad que tienen los jugadores que van por los costados tanto el escano como Cuilapa en velocidad en esos espacios que deja el equipo de Iztapa Andrés escano le entrega en corto tiro de esquina y la pregunta que es y a usted cuando su portero le gritaba usted se agachaba pues sí escuchaba yo fuerte el grito de él sí pero hay técnicos que le dicen ante la duda métele la cabeza también por eso es que se llevaba un par de chichones uno pero sí cuando uno escucha un grito de solvente del portero pues uno se agacha pero también sucede la otra que muchas veces los porteros gritan uno la deja pasar y llega un delantero y la mete claro aquí está José Manuel Contreras con el tiro de esquina al corazón del área de rechazo le queda comunicaciones que vuelve a tirarla por el costado Andrés le escala la recibe de pecho de alentó mucho usted que cree Sandy que Rigo en realidad es tan obediente él se agacha cuando se le grita ay dudémoslo un poquito pues bueno pero esa esa falta de comunicación pues muchas veces surge en condiciones de las cuales Rigo hacía referencia ¿no Chula? sí es que eso fue evidente en esa jugada precisamente así es por eso es que hay técnicos que le dicen ante la duda métele la cabeza aunque te griten porque si no o el pie porque si no un delantero más avispado le llega y le anticipa y después uno dice es que yo te hablé y hay una duda ante la duda tiene que uno hacer lo que hizo Michael y después lo que pase pues bueno es otra cosa pero si tiene que uno ante la duda meter la parte del cuerpo que corresponde atrás está Roberto Covart entregando para Pedro Samayoa que zigzaguea deja el primero entregó y después el cierre puntual de Gordillo un fútbol extraño el que estamos viendo más o menos como el que le vimos antigua a lo largo del partido bajan las revoluciones mucho juego horizontal si se perdió un poco la calidad en cuanto a la capacidad técnica y la velocidad vemos ahora la sustitución ahora ingresa Vladimir Díaz por Agustín Herrera ya vemos y sabemos de que es posicional ya se va a ir a poner como referente en el área también creo que hay otro cambio a favor de comunicaciones seguro va a ser después de esta pelota ah no es Jorge Aparicio que entra por Alejandro Galindo también es posicional juega como interior o acompaña en este caso a Moyo en ese 4231 será interesante ver esta media cancha la media cancha es en realidad de estrellas el que tiene comunicaciones y probablemente nombre por nombre la mejor media cancha de la liga nacional rebotes para Iztapa con el servicio pasado de cabeza le queda la oportunidad aquí está de hacer la media vuelta los espacios se están cerrando Acosta Acosta ya no se decidió y en pensarlo tanto tampoco tenía un compañero cercano Néstor Grajeda centro pasado Carlos Camiani de talón era Acosta el servicio va al frente por parte de Grijalva la pelota sale de circulación ha salido y le va a beneficiar con un jugador con un jugador fresco como Vladimir por la capacidad que tiene en cuanto al manejo del balón y la velocidad le viene bien para comunicaciones es un jugador que tiene gol que tiene ese talento para quitarse el uno contra uno y que muchas veces también sorprende con goles que donde tiene que estar el nueve pues ahí aparece vemos en la repetición donde Vladimir pues intentaba llevarse y claramente está fuera del terreno de juego el balón y pues es un saque de banda a favor del equipo de esta aparicio ha tocado para Steven Robles de nuevo Jorge José Manuel Jorge Robles Lescano un taller que están mostrando ahora los cremas en este circuito de juego en manipulación de los tiempos tocando al esférico y con mucha paciencia se le van dando los espacios está atacando Escuilapita que entrega por la banda le pegó como la chula Gómez Vladimir espantoso le metió muy abajo el pie y hace que la pelota se eleve pero la idea fue buena o sea ahí sí da gusto ver a comunicaciones cuando hace eso por la calidad de jugadores ese es el equipo que la gente quiere ver ese es el equipo por la calidad de jugadores ese es el fútbol que la gente le gusta ver y esta última es culminada por parte de Vladimir por querer meter al segundo palo con esa calidad el borde interno pero le pega muy abajo y la pelota se va pero por mucho por encima de la portería defendida por Hernández y cómo cómo es el fútbol no Sandy cómo se contagia porque cuando ingresa el de jerarquía a la media cancha contagia al resto de sus compañeros y van también abasteciéndose y el fútbol extrañamente también le está llegando no solo a José Manuel Contreras sino que al resto de la media cancha de los cremas cuando Jordan ha levantado el servicio muy pasado adelante Sandy por supuesto de lo que más me llamó la atención observando el partido es que solo ingresó José Manuel y realmente los futbolistas más allá de que quizás el partido permite jugar un tanto relajados porque pues llevan una amplia ventaja sobre Iztapa pero el balón pasa siempre por el mollo todos lo hacen protagonista todos lo hacen partícipe porque también conocen de sus condiciones y de su calidad pero también es eso que el mollo te genera que el mollo te proyecta de saber que está tu capitán un icónico de comunicaciones dentro del terreno de juego el centro ha llegado a la media cancha de larga distancia es el intento un tiro muy desviado un tiro rebanado que termina siendo también una desviación en el camino para que venga Pedro Samayoa en el corre pero Iztapa perdón comunicaciones tiene que buscar el tercer gol porque si Iztapa le anota se complica el partido con un 2 contra 1 el partido no está ganado para comunicaciones si se han visto destellos de mucha calidad de los futbolistas porque no habíamos visto esto a lo largo del partido de parte del torneo ni del partido de parte de comunicaciones hasta que ingresó Moyo pero ahora porque Moyo le da esa jerarquía le grita les impone impone su respeto y hace que juegue el jugador aquí va el hombre de orquesta que fue Mejía va para Marford Russell Russell con el estético la tocó en corto José Manuel Contreras de nuevo para Marford recibe Steven Robles que le dice iré hacia atrás sin embargo vamos a ver si el apoyo viene con Gordillo y en efecto participa el camisón número 20 Michael Lumaña va a abrir un poco más para Grijalva presión alta ejercida ahora por Iztapa sin embargo los espacios se van dando y el circuito de juego que ahora prolonga en 22 toques Jorge Aparicio que vuelve a centralizar para José Manuel Contreras tentado a levantar el servicio de larga distancia ahora sí amplía la cancha y recostado sobre la banda de la derecha está Andrés Lescano que hace una diagonal buscando centralizar el juego Mía le dice el número 10 es para Marford Russell atrás donde aparece Jorge Aparicio Jorge la ha perdido en un mal control Julián Briego Pedro Zaballo Cristian Guerra llegará López Jonathan pasó como una bala Jordan de nuevo el balón es para Carlos Camiani la llegada de Julián Briego Briego con el servicio a medias la tiene Acosta media vuelta intenta sorprender pero Iztapa también tiene lo suyo aún no han renunciado al descuento Iztapa tiene esa calidad técnica que hemos mencionado a lo largo de este partido y que en cualquier momento pueden aparecer jugadores importantes que por ahí casi no tienen opciones de gol pero a mí me llama poderosamente la atención que Comunicaciones sí le gusta tener ahora la pelota pero también se ha alejado un poco de la portería en estos últimos minutos de Hernández Comunicaciones tiene que ser agresivo también como cuando juega muy bien a la pelota como también ir al área rival para poder anotar el tercer gol y que pueda sentirse más cómodo de hacer este juego de toques y de jugadas bonitas distintas a la que hemos visto hasta ahora Jordan cambio de espectro va por izquierda para Lainer García que recibe lo está esperando Andrés Lescano y también Steven Robles le deja pasar para Grajeda Grajeda se mueve falta del Moyo Contreras no fue falta dice López recupera a Jorge Aparicio y se desprende Carlos Mejía que va corriendo velocidad Guerra viene por él el centro a la frontal del área era para el Moyo Contreras bien defendiendo atrás se encontraba Pedro Samayoa y se la deja a Jordan que vuelve a tirarla por el costado va a correr a costa va a llegar a la cita con el esférico la mantiene el juego el número 9 está en posesión del esférico hacia atrás viene para Lainer García García ya no sabe qué hacer con la pelota y le permite a los blancos regresar y otra vez pararse bien en el movimiento individual que no puede hacer García profundizar ni trascender su fútbol Gordillo para Cuilapita que le pone el puntapié en el fondo está Cobar con la testa Jordan ya se adelantó y se quedó prácticamente como un volante más en la media cancha Pedro Samayoa la tiene Smith impacta en esférico lo hacemos de nuevo córner para el equipo del sur y por eso decíamos de que Iztapa ahora la única que le queda es adelantar sus líneas y dejar esos espacios que comunicaciones en dos transiciones no ha aprovechado en este iban cuatro contra dos y no fue aprovechada de parte de Cuilapita pero comunicaciones tiene que buscar repito ese tercer gol con esos espacios que les está dando y con las libertades que le está dejando el equipo de Iztapa entregó el centro hacia atrás hay banderón arriba fuera de juego hemos avanzado en el tiempo 72 minutos de juego Sandy así es ya vamos más adentro en el compromiso oigan estaba viendo las jornadas anteriores recuerdan cuando municipal golió a Sanarate luego visitó a Chuapa y se le cayó de alguna forma ese resultado tan contundente que había tenido anteriormente parece que la misma ley se le está aplicando a Iztapa señores si tiene razón porque después de venir de la victoria del 5 a 0 contra Sheila en donde por pasajes del partido de comunicaciones Iztapa hizo eso precisamente tocar muy bien la pelota como ahora lo están haciendo y veremos si Lainer se anima a pegarle de larga distancia está libre Julián Priego que aún está votado por la banda de la izquierda la tiene Juliáncito Priego flota el esférico no la elevó observe la figura de comunicaciones ahí donde están cuantos jugadores blancos vea equipo compacto equipo corto para robar y salir en esas transiciones Vladimir totalmente abierto Vladimir García Díaz es el que llega a la pelota se la dejó a Mejía Rosel Contreras directo a Arco y a dos tiempos Hernández bien comunicaciones pero sigo insistiendo comunicaciones no no ha aprovechado esas jugadas en esas transiciones tiene que culminarlas en algo más porque el equipo ya le quedan casi 18 minutos que le restan de este juego en ir al frente y descontar como mínimo descontar o buscar la paridad pero está dejando espacios que si comunicaciones no los aprovecha con una que tenga Camiani con una que tenga costa se le va a complicar un partido que lo tiene a modo lo tiene para poder en esas escapadas de estos jugadores poner el 3 a 0 y ahí sí que liquidar el partido por completo será despeje de manos pero antes tendremos un cambio saldrá Steven Robles Robles que tuvo un buen desempeño un gran encuentro Steven caminando hace su salida y le sustituye Carlos Castillo que es el próximo jugador en llegar a la marca de los 400 partidos con los blancos Russell saldrá e ingresa el número 99 Bradley Bradley hermano de ahí sí que Wicho Bradley que en paz descanse un jugador que dejó mucho en comunicaciones y que salió campeón en varias oportunidades Lescano con la cabeza Grajeta Guerra Jordan Smith Jordan cruza la media cancha Vladimir Díaz se pone coqueto entregó para el mocho Contreras por la izquierda la tiene Carlos Mejía Huilapita contra Carlos Camiani vean hasta donde está el mexicano defendiendo les dice por favor acerquémonos si seamos también compactos Cristian Guerra va para Smith la espera Jonathan López Jonathan entrega para Acosta Acosta otra vez para Smith Smith con el centro impacta en la testa del defensor blanco es otra vez para Smith pone el centro muy fuerte y pareciera y pareciera que esa va a ser la caída de Herrera aplica el criterio de ventaja López la tiene Jorge Aparicio Bradley recorta aguanta con el tiro intentando de echar al guardameta Hernández creo que Aparicio se tarda un poco en ese pique que le pega este Bradley para dársela después se lo da y con un regate que hace Bradley vemos la repetición de la jugada peligrosa de Cobar con Vladimir y este cae mal cae con el lado del antebrazo completo izquierdo y ahí se queja de mucho dolor ojalá que no sea nada serio pero volviendo a la transición que hizo porque aquí Walter deja jugar y le da continuidad juegan dos contra dos pero Aparicio se tarda un poco en darle el balón filtrado para que se vaya solo Bradley y pueda ir de cara al marco de Hernández eso es lo que ha desaprovechado en este segundo tiempo comunicaciones esos espacios que en el partido o en el primer tiempo no se daban ustedes hablaban también de que Iztapa después de ganarle 5 a 0 a Xela la semana pasada y que también jugando en Iztapa no son los mismos partidos o sea jugar a 40 grados en una cancha reducida no es lo mismo por eso es que vemos a un Iztapa que si le gusta la posición de la pelota pero tampoco ha generado opciones como también la genera en el puerto yo creo que ahí es donde son las diferencias por eso es que encuentran ya agotados a los rivales ya agotados a sus defensores no es fácil jugar bajo 40 grados en una cancha que si es muy buena porque si hay que darle mérito a la cancha de Iztapa que se puede jugar pero si la temperatura es bastante alta y ahora en un terreno amplio como es el estadio nacional pues se sienten también sorprendidos ante un equipo de comunicaciones que le ha ganado en el medio campo y en cada una de las jugadas que van inofensivo Pedro Samaioa la pelota topa Carlos Castrillo será desde la esquina para Iztapa cambia la fórmula en esta ocasión es para Julián Priego Priego recortó y ahora va por fuera el centro de cabeza le quedó una inmejorable oportunidad a Jordan de manera Acosta que justo en la línea de las 5.50 brinca pero no logra bajar la pelota nuevamente en un tiro de esquina aquí le hacen un 2 contra 1 este al jugador que sale que creo que es APA y ninguno lo va a acuerpar para poder jugar bajo presión a Priego que levanta solo a Acosta que le gana el salto a Gerardo que no es la marca de Gerardo Gerardo va con Jordan Smith por eso es que reclaman también pero a eso nos referíamos con una que encuentra el equipo de Iztapa le va a complicar en los últimos minutos a Comunicaciones un partido que lo tiene para poderlo matar desde el segundo tiempo lo tiene para liquidar y lo ha perdonado y también Iztapa ha perdonado a Comunicaciones Jordan tira una finta Jordan para donde vienen todos por la pelota será Aparicio Vladimir se escurre y se moviliza se votó por la balda Jordan acompaña Bradley este es para Andrés Lescano ya no aparece el ataque Lujo Contreras la pelota le pica infortunadamente para el delantero no como él lo esperaba justo unos centímetros antes la pelota baja y por ello ya no puede llenar con plenitud Vladimir no hay posición de fuera de juego de parte de Vladimir pero si el centro va forzado hacia él por eso cuando quiere anticipar la pelota le bota ahí donde tiene que tener paciencia comunicaciones de poder generar una mejor jugada poder asociarse de poder tener esa posición del balón y en ese pase entre líneas poder poner de cara a dos jugadores que tienen al frente ahora que Bradley y Vladimir ya comunicaciones tienen que tener mucha más paciencia para poder llegar cuando el equipo defensivamente de Iztapa ya está a mejor posición Liner García va con Cristian Guerra otra vez para Liner abierto se encuentra su compañero Jonathan López es para Jordan Jordan que se ha convertido prácticamente en el extremo por derecha otra vez para Liner Liner dejó al primero es autogó pase va rumbo arco en el fondo Chepo Calderón muy buena jugada individual de Liner donde intenta llegar a línea de fondo y centrar en busca de los dos delanteros que tiene que es Camiani y que es Acosta muy bien por el atrevimiento que tiene este jugador de Liner y que intenta asociarse vino desde el lado izquierdo y terminó la jugada por el lado derecho eso es lo que tiene este jugador que tiene cosas interesantes y que puede terminar no solo en un remate sino que en centros importantes a gol Jordan Cristian Julián Briego el zurdo continúa avanzando porque los metros se los están dando frente a él se ha puesto Andrés Lescano lo dejó el servicio por abajo recupera a Carlos Castrillo Castrillo Andrés Lescano la mantiene en juego viene para defender García tienen el movimiento que hace Andrés Lescano lo dejó el centro es para Vladimir lo controla pero en el control adelanta mucho la pelota y le muere en los brazos de Hernández difícil difícil el centro porque si tiene muy buena intención de parte de Lescano pero el bote hace de que le quede muy alta al goleador colombiano que es Vladimir pero muy bien Lescano ganando el duelo individual con Leiner y mejor el centro porque es un centro justo para que pueda llegar pero el bote ahí es donde le sorprende el bote le juega un papel en contra a Vladimir y este no lo puede controlar y mejor Hernández que solo llega a agarrar al balón y es que Sandy con la cancha ahora mojada es impredecible la conducta del esférico si a veces eso también interrumpe un poco la trayectoria del balón o puede ser que quizás siempre verdad Oscar pero realmente siento que le está haciendo demasiada falta a Iztapa tener una idea más clara de lo que necesita y también se nota muchísimo la diferencia de planteles note los cambios que hizo Comunicaciones a pesar de ir ganando el compromiso todos sus cambios fueron en ofensiva a excepción de lo de Castillo pero realmente lo de Iztapa está muy muy limitado en comparación a Comunicaciones y por eso es que tampoco encuentra por donde darle un recambio a lo que está haciendo dentro del treno de juego totalmente de acuerdo cuando existe un cambio este señor Díaz el que ingresa con el número 12 ya les estaremos informando por quién asumo que por la posición sería Guerra pero ya estaremos verificando eso le pertenece a los cremas estamos en el minuto 83 de juego José Manuel en el pase para Grijalva muy Lapa uy la pierde pero antes se ha cometido una falta fue Grijalva sobre roja tarjeta roja para Grijalva sobre Guerra analicemos analicemos la jugada si llega tarde Bananín obviamente la intención era llevarse el balón pero se encuentra con el tobillo y sin titubear le muestra la tarjeta roja a Walter López bueno así que tarjeta roja y jugará por el resto de lo que queda este encuentro con 10 elementos una entrada muy prudente de Grijalva Cristian todavía permanece en el terreno de juego así que conforme va haciendo su salida Grijalva y es que muy complejo también en esa entrada porque apunta hacia el balón pero él ya va en el movimiento y después el puntapié de Guerra que adelanta la pelota y obviamente lo único que encontró fue la pierna del 10 número 26 así es Oscar este ahí sí que es más rápido Guerra en puntear la pelota y llega Grijalva y golpea pues este el tobillo derecho de Guerra este es ya Priego Priego que también tiene mucha vocación ofensiva bajo la necesidad que está Iztapa de encontrar el descuento el centro es pasado queda la segunda pelota pero ahí Banderola arriba fuera de juego y será de nuevo para los blancos ya para los últimos minutos que tiene Iztapa para poder descontar y aprovechar ese hombre además ahora es Huilapa que cubre esa posición que dejó Grijalva entonces ya arma la línea de 5 que es muy habitual para para Mauricio Tapia sobre el final y más ahora que tiene un un jugador este menos en la cancha entonces la línea de 5 quien ocupa esa posición ahora del lado de Grijalva es el Huilapa México Vladimir Díaz ustedes lo ven que ya está en el centro del terreno de juego recibe Aparicio Aparicio a velocidad al regreso ya es de Iztapa para Carlos Castrillo Castrillo para Jorge Aparicio de nuevo para Carlos va para José Manuel Contreras el hombre orquesta cara externa del pie derecho Díaz muy lejos en su área de referencia Huilapita se mueve de nuevo para Vladimir Aparicio Pégale de larga distancia lo hace es despeje de meta y balón para Iztapa y ahí queda en evidencia todo lo que fue Iztapa defensivamente deja jugar a comunicaciones a pesar que tiene ahora un hombre de más no no ejerce esa presión vemos ahí sí que el mapa de calor de Kamián y Félix siempre ahí muy cerca al área de comunicaciones que es el jugador referente que decíamos desde el inicio a marcar y que tuvo dos opciones una de cabeza y un remate potente que se fue cerca pero es el jugador que tal vez no tuvo esas jugadas que él solo se la generó y ahora pues vimos eso ahora comunicaciones en posición del balón vimos cuánto tenía y que sí ha ejercido esa posición del balón en el segundo tiempo más de lo normal que le ha tocado en los otros partidos porque encontró jugadores importantes en el medio campo que sí tuvieron esa facilidad de que Iztapa les dejó William Priego encontró un espacio para animarse y sacar ese latigazo pero muy lejos de su objetivo así que pareciera que Iztapa se irá con la derrota y con esto comunicaciones agenciarse de tres unidades más y parece haciendo la referencia de lunes con este partido del sábado que va creciendo en confianza de comunicaciones totalmente distinto los partidos así son ninguno se parece uno al otro comunicaciones hoy creo que mostró más confianza y sobre todo los jugadores van agarrando ese ritmo de juego y eso es importante para el equipo de Mauricio Tata Andrés Lescano centro pasado de cabeza Vladimir gol 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 de Vladimir Díaz gol de comunicaciones 3 a 0 servicio pasado de Andrés Lescano y allí está el abrazo de Lescano con Vladimir el ébano y el marfil ahí está y nuevamente un jugador importante para comunicaciones que es Lescano que no hace centros por centrar hace pases a sus compañeros asiste es un jugador que tiene mucho esfuerzo levanta la vista y le pone este bombón a Vladimir que lo mencionamos siempre está en el lugar justo el anterior le quedó mal en el pique y no pudo quedar a modo en esta con ese cabezazo y cruzado a Hernández que venía y que lo habíamos mencionado que venía bien porque no habían encontrado una derrota después de que había jugado pues hoy encuentra tres goles en contra de muy buena calidad y sobre todo con jugadores importantes de comunicaciones que están apareciendo y uno de estos es Vladimir que agarra confianza después de no aparecer el pasado lunes contra Antipo Sandy el gol número uno ese tercer gol jugadas netamente colectivas de los Almos así es usted lo dice muy bien Oscar la inicia precisamente Bradley que la envía para Lescano y Lescano que gana muy bien la línea de fondo y no digamos un Vladimir Díaz que le coloca bien la cabeza y bueno lo que tanto estaban pidiendo de ustedes caballeros comunicaciones los escuchó se hace con tres anotaciones en este compromiso el rechazo defensivo de comunicaciones va para Néstor Grajeda estamos en la parte final del partido anotación de Vladimir sumando a la cuenta que abrió Rodrigo Saravia al minuto 9 y al 34 vía penal Agustín Herrera se agrega dos minutos 120 segundos más de fútbol en la jornada número 8 a través de Televis 7 Estapa irá con esta derrota y con otra versión en realidad y que complejo poder ser el director técnico porque como bien dice Rigo nunca un partido es igual que otro de un 5 a 0 con Xela y después venir a perder un 3 a 0 donde fue puntual los errores y en donde puede estar la oportunidad de mejoramiento para Estapa y si en este tipo de partidos donde tienen que mejorar jugando con rivales de calidad como es comunicaciones no solo aprovechar esa condición de local que si ejercen esa misma presión e imponen esa condición de local por el calor decíamos en un comentario anterior y es ahí donde se tienen que ellos creer de que pueden hacerlo con un jugador menos comunicaciones le ha llegado y le ha metido un gol más en esta transición queda en evidencia todavía de lo que es capaz el equipo de comunicaciones en ir al frente en esta jugada quien habilita creo que es mejía o gordillo creo que está padeciendo de una lesión por eso no salió y ahí es donde aprovecha porque cambió infeliz estaba solo jonathan lópez pasó hacia atrás levanta el centro está calambrado mejía por eso es que en esa transición que fue obviamente rapidísima no le da chance de salir y se queda calambrado en el área el centro llega a las manos de el portero calderón y con esto termina el encuentro es victoria para el equipo de comunicaciones muy bien y merecido comunicaciones ganando un 3 a 0 pudieron haber sido más todavía comunicaciones porque le bajó un poco de ritmo no aprovechó en esas transiciones en el segundo tiempo pero si generó las jugadas necesarias tal vez no jugadas de peligro que Hernández pudo haber sido figura pero si al borde del área llegaron con mucha facilidad y los goles fueron de muy buena calidad y así es que comunicaciones tiene que jugar con esa alegría con esa capacidad de hacer taquitos de hacer 2, 4, 6 8 toques seguidos eso es lo que quiere ver el aficionado de comunicaciones a un equipo convencido de lo que está haciendo que en defensa saben el bloque que tienen que hacer y en ofensiva con esta calidad de jugadores tienen que ejercer o ganar en esta condición de local con ese marcador o más goles al venir a cabina con Rigo platicábamos de todo un poco pero siempre relacionado con el fútbol y Rigo me hacía el comentario de la selección de Brasil que es en realidad netamente individualidades pero aquí vemos cuando lo individual se logra pulir se logra convertirse en colectivo no se tiene este tipo de resultados y eso hay que darle mérito a Mauricio Tapia Mauricio Tapia ya sabe muy bien que cuando no tiene la pelota su equipo dónde tiene que ir a qué bloque tiene que caer y después cuando tiene la pelota qué hacer con él ya en el segundo tiempo cambió un poco por los jugadores que tenía en el medio campo con Manfred con Alejandro y con Moyo ya no son jugadores que tal vez son tan verticales como un aparicio por ejemplo que rompe en velocidad y va al frente sino que tiene en posesión de la pelota hacen 4 o 5 toques de muy buena calidad porque vimos jugadas muy buenas y que Moyo de primera pone de cara a Agustín o pone a Lescano o pone a Cuilapa en este partido y ese jugador talentoso le hacía falta y sobre todo el orden que dio el liderazgo que impone José Manuel Contreras es importante porque el jugador se nota cuando llega al campo y transmite ese liderazgo para que los demás jugadores puedan hacer el fútbol que hoy en el segundo tiempo se mostró comunicaciones y a lo largo de los 90 minutos creo que es merecedor de estos 3 puntos para lograr la armonía en el fútbol se debe de tener la armonía en equipo y es decir nada como mantener una armonía cuando cada jugador sabe su rol y lo tiene claro lo tiene claro el equipo de Mauricio Tarpia es un entrenador que sabe muy bien que es lo que quiere su equipo y que bueno porque ya ahorita ya en esta última etapa y ahora ahora que ya tiene jugadores de regreso como 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 mollo que ya se recuperó de una lesión le va a servir de mucho bueno y aquí repasamos lo que sucedió en el partido Steven Robles ganando la profundidad diagonal hacia atrás corriendo es Rodrigo Sarabia para poner el 1 a 0 esto ocurría a la altura del minuto 9 de juego como lo mencionamos y le dimos todo el aplauso del mundo a Steven Robles de hacer esa pausa de atacar ese espacio como lo hacía en el torneo anterior antes de su lesión y hace ese pase para Rodrigo que lo empuja con ese borde interno muy bien y hay algo que también ustedes mencionaban que es lo que tiene comunicaciones en el banquillo y que es lo que tiene Iztapa obviamente los planteles son distintos y esto es lo que tiene comunicaciones esa calidad individual y esa calidad en el banquillo que tiene que ejercer siempre como equipo grande y como jugadores de muy buena calidad que tiene dentro del campo que transmitan esa confianza y que culminen jugadas como la de este y eso es lo que pasa cuando se tiene una banca tan profunda y tanto talento hay una rotación impresionante sale uno ingresa el otro y el juego y la idea se mantiene tan fluida como con los protagonistas y la idea la tienen todos por eso hemos visto que cuando sustituyen a uno y ingresa el otro el bloque siempre se mantiene y la idea siempre se mantiene por más que cambie la figura de un 1-4-3-3 que es la que inicia este Mauricio Tapia ya para el segundo tiempo cambia de acuerdo al jugador que tiene a un 1-4-2-3-1 cuando entró Moyo en el medio campo y después cuando ya no tiene a Gris Alba pasa a una línea de 5 es decir que ya tiene sistemas muy establecidos que ya los jugadores lo tienen y pues obviamente con jugadores inteligentes y con la calidad técnica pues es mucho mucho pero mucho más fácil hacer comunicaciones al minuto 34 por la vía del Team Herrera prolongaba la distancia a 2-0 y esta la tuvo cerca Carlos Camiani que fue el jugador distinto a pesar de que en la etapa de complemento ya no apareció mucho pero cuando aparecía es el jugador que en realidad se puso en los hombros el equipo y hasta las aspiraciones de Iztapa llegan hasta donde le dé el fútbol a Carlos Camiani sí seguro que así es las dos jugadas las que veíamos de cabeza y este remate que recién acaba de pasar son las jugadas ofensivas más importantes del equipo de Iztapa y quien la genera el único jugador como referente que tiene la calidad de Camiani pues es indudable es un jugador de área con gol con esa referencia ese liderazgo y esa calidad que tiene el jugador mexicano así es que no le quedaron más que esas dos porque sí hubo una marca muy férrea y sobre todo que lo iban a presionar y que no lo dejaban hacer lo que él deseaba entonces mucho o poco pudo hacer pero sí las que tuvo pudieron haber cambiado la historia como en esta también en este tiro de esquina le hacen 2 a 1 a Paricio se entra muy bien Priego y quien la tira por encima es Acosta ese hubiese sido el 2-1 que pudo haber cambiado un poco la historia a favor de Iztapa pero no se dio el caso porque Acosta remató por fuera en esta si el centro va al ras del suelo con esa misma intención es mucho mejor porque la pelota va a modo solo para que ponga el pie esos son los centros que dice uno que desea el delantero pero no se dio el caso el bote pues le favoreció más bien al equipo de Iztapa Andrés Lescano había hecho dos intentos previos en el partido para alimentar y nutrir de balón a Vladimir y hasta que al fin se logró y por eso Vladimir le dice no me perdiste la fe va y se funde en un abrazo con Andrés Lescano del cual ya estaremos reviviendo y esta es la jugada porque ya vimos dos anteriores pero aquí está el servicio como con la mano con la mano y vea cuántos jugadores hay de Iztapa en el área cuántos de comunicaciones y aún así Lescano tiene la paciencia para levantar que fue a lo largo del partido donde no hubo una presión rápida sobre el jugador que tiene la posición del balón y le dan chance de levantar la vista y de ponerle un bombón más para el delantero y este pues la anota y la manda a guardar fiel a lo que es él él es un goleador de área es un centro delantero de esos que solo esperan una oportunidad y la mandó a guardar muy buen gol de parte de comunicación pero también no menospreciemos el pase de Bradley hacia Lescano es formidable es una cucharita si por supuesto Bradley muy bien se apoya con Lescano que está solo que también es otra de las virtudes que tiene comunicaciones que cada vez que va por el lado de Lescano o por Cuilapa del otro sector pues obviamente termina en un centro vemos las estadísticas finales con un 3-0 a favor de comunicaciones en tiro a gol más comunicaciones 5 a 2 en tiro de esquina 10 de Iztapa parece increíble que no aprovechó ni una todas fueron hacia afuera o a manos de Calderón contra 4 de comunicaciones en fuera de lugar 2 para Iztapa 0 para comunicaciones en falta 12 para el equipo Crema 11 para Iztapa tarjetas amarillas 6 hubiese mucho para Iztapa contra 1 de comunicaciones y tarjeta roja la de Rijalva y en posesión del balón muy superior comunicaciones más en el segundo tiempo con el ingreso de Moyo Contreras con el 56 y el 44% bueno así que ha sido un enorme placer poderles llevar este encuentro en nombre de Sandy y Rigoberto Gómez Freddy Burgos Oscar del Valle apoyados por un enorme equipo de profesionales con la victoria 3 a 0 de comunicaciones que logra 3 puntos y logra con esto también estar sumando y poco a poco ir en aras de ese objetivo que es para comunicaciones eventualmente llegar al título muchas gracias y sigan disfrutando del sábado en TVV7 y sigan disfrutando y sigan disfrutando